¿Xavier? ¿Qué tal? Muy bien. Fantástico. ¿Qué es la psicología? Bueno, la psicología es el intento de conocer la conducta humana, sus motivaciones, sus funcionamientos biológicos. Fíjate que la psicología durante mucho tiempo estuvo vinculada a la filosofía. De hecho, la gente iba a estudiar psicología y filosofía o filosofía, y dentro de la filosofía, filosofía y letras, dentro de la filosofía estaba marcada la psicología. Llegó un momento en que, como le ocurre a tantas ciencias que pretenden serlo, y no digo que la psicología no lo sea porque está hoy en día conocida como tal, pero llegó un momento que tuvo que separarse para encontrar su propio modus operandi la filosofía de la psicología. Con lo cual, la filosofía se dedicó más al estudio del propio conocimiento, cómo conocemos, y en cambio la psicología se entretuvo o se alineó más con el funcionamiento de nuestro cerebro, el funcionamiento de nuestra neurología y la consecuencia que eso lleva para nuestra conducta, nuestra personalidad, nuestra manera de funcionar, el mundo emocional, el mundo del pensamiento, etc. Por lo tanto, hay como un momento en que la psicología hace una separación de la filosofía, cosa que los que hemos ahondado un poquito en la filosofía, como es mi caso, la verdad es que encuentras un delito. Aquello es un delito. Parece como que nunca tendrían que haberse separado el uno del otro o la una de la otra. Es decir, filosofía y psicología van muy de la mano. De algún modo, la filosofía, al margen del estudio del propio conocer, también tiene en la ética y en el cómo vivir un planteamiento fundamental. Fíjate que cuando nos acercamos a libros de filosofía, no lo hacemos meramente para conocer grandes pensadores, sino lo hacemos sobre todo para descubrir cómo vivir mejor, el arte de vivir. En cambio, la psicología se ha ido derivando poco a poco, cada vez más, cada vez más, cada vez más, hacia lo fisiobiológico. Es decir, bueno, dado que la estructura de las emociones es como es, dado que la mente cognitiva, dando que somos... Entonces, ahí hemos entrado en una esfera más biologista, que por cierto, hoy en día tiene mucho predicamiento gracias a la neurociencia. Entonces, estamos continuamente metidos en ese intentar ajustar qué pertenece a quién. Entonces, cuando tú vas al psicólogo, no vas para que te cuente cómo funciona su cerebro, sino vas para que te ayude a salir del enredo en que se ha metido tu manera de vivir, tus relaciones, tu mundo emocional, etcétera. Por lo tanto, estamos siempre a caballo entre lo que es la conducta humana, el vivir, el saber vivir, aquello que encerraríamos bajo el epígrafe de la felicidad, el sentido en la vida, y una psicología más dedicada al conocimiento propio de cómo se desarrollan en nosotros estos mecanismos desde el punto de vista cerebral. Entonces, ahí está un poquito la deriva que ha ido tomando la psicología. Pero yo no sé separar una cosa de la otra. Entonces, casi que como un juego de palabras te diría, ¿qué es la psicología? Ya que me lo has preguntado. Pues la filosofía del arte de vivir. Sería una manera de decirlo. De todos modos, esto ha ido pasando por muchas etapas. Primera etapa de la psicología ya fue, de hecho, bastante biologista. ¿Por qué? Porque la primera psicología fue una psicología muy experimental. Era una psicología dedicada, sobre todo y fundamentalmente, al conocimiento de lo que llamamos los elementos fundamentales de la percepción humana. ¿Cómo percibimos la realidad? Entonces, ahí, percepción, atención, memoria, emoción, motivación. Entonces, estuvieron durante mucho tiempo haciendo como un examen, examinando desde el punto de vista experimental. Por lo tanto, fue una primera psicología muy de laboratorio. ¿En qué momento estamos de la historia? Huntz, estamos hablando de Huntz, que fue el primer como considerado como el padre de la psicología. Estamos hablando de mediados, incluso principios del siglo pasado, principios finales del siglo anterior. Por lo tanto, todo el siglo pasado ha sido el siglo, el siglo XX ha sido el año, el siglo de la psicología. Entonces, ahí, de este primer paso en el laboratorio, el estudio, el estudio, la experiencia, la gestal, las estructuras, cómo se estructura la experiencia, ahí pasó a una psicología más psicoanalítica. Entonces, aparece Sigmund Freud y su coetáneo discípulo, que luego pasó a ser su propio maestro, que fue Jung, Carl Gustav Jung. Entonces, Sigmund Freud y Jung representan el estudio de una parte que entonces no había sido muy estudiada, que es esa caja oscura, que es el inconsciente. Por lo tanto, nos abre en un espacio, que es el espacio del conocimiento de lo oculto. Y ahí descubrimos que nuestra mente está fundamentalmente hecha de tres piezas. La parte consciente, que es la que habitualmente utilizamos en el estado de vigilia, la parte inconsciente, así como lo trató Freud, le llamó el ello, ello, aquello, aquello que está ahí. Jung, en cambio, le dio un sentido más evolutivo, le dio un sentido más de entender el inconsciente no sólo como algo personal, sino como algo colectivo. Formamos parte de la especie y nuestro ser en el mundo no es una personalidad singular, sino arquetípica. Y por lo tanto, de algún modo, estamos todos representando una máscara de la psique colectiva. Esta es la idea de Jung. Por lo tanto, estamos manejando una parte que hasta entonces no se conocía que la parte inconsciente. Entonces, tres, decíamos, tres funciones fundamentales según Freud. El ello, el inconsciente, el consciente. Y ahí añadió, en cambio Jung no habló tanto del tema, el tema del superyo. Superyo que, por otro lado, yo le llamo el gran hermano. Porque el gran hermano es como ese ojo que te está mirando siempre. Es como esa mirada que te escruta, que tú crees que te está mirando, como si fueras por el mundo y el ojo de Dios que te ve y que sabe todo lo que tú piensas y se da cuenta de todo lo que tú vives. Entonces, eso le llamamos la conciencia moral. La ley moral de Kant. Exacto. Entonces, fíjate cómo ves psicología, filosofía, cómo estamos ahí, siempre dándonos la mano. Entonces, esa psicología, que fue la psicología del psicoanálisis, estuvo en guerra, no en guerra, no estoy utilizando una buena expresión. Estuvo coetáneamente también con las ideas de otra teoría que tuvo mucho éxito en su momento y que hoy en día se sigue practicando, que es la psicología conductista. La psicología conductista, a diferencia del inconsciente, nos dice, mire, precisamente porque eso es una caja oscura a la que no podemos acceder, donde sí podemos acceder es a la experiencia observable de la persona. Por lo tanto, si la podemos observar, de ahí podemos deducir ciertos patrones, ciertos comportamientos, ciertas motivaciones, etcétera, etcétera. Pero además, añaden, podemos condicionar como si fuéramos burro. Es decir, viene todo el aprendizaje condicionado, los famosos aprendizajes que el perro de Pauloff, el gran perro de Pauloff, ¿no? Cómo se condiciona el hambre o la respuesta que uno espera haciendo sonar una campana cuando viene la comida. Entonces, el perro cuando ya oye la campana, ya está pendiente de que llega la comida. Por lo tanto, hay toda una serie de estudios, trabajos, que dieron mucho en su momento, tuvieron mucho éxito. Por tanto, estamos en las dos grandes fuerzas, después de la psicología más del laboratorio, donde aparece el estudio de la persona desde su comportamiento psicológico. Fue por los años 60 que aparece la tercera vía. La tercera vía de la psicología es la vía humanista. Entonces, los humanistas, Carl Rogers, Abraham Maslow, la famosa pirámide de Maslow, o por ejemplo, en fin, rollo mal, no sé si lo pronunció bien. Bueno, toda una serie de Fritz Pell, toda una serie de grandes pensadores, muchos de ellos rebotados del psicoanálisis, que estaban hartos de ver la perspectiva freudiana que lo reducía todo al sexo. Y sobre todo, a los primeros días o horas y años muy tempraneros de la experiencia de la criatura cuando nace. Entonces, muchos rebotados del psicoanálisis y que tampoco siguieron la línea conductista, abrieron un nuevo camino. Oiga, ni somos una caja oscura, ni somos burros. La persona está en la vida porque quiere realizarse. Su propósito fundamental, su aspiración fundamental es el crecimiento y su máxima realización. Entonces, igual que el árbol, cuando lo plantamos, pues es una siembra pequeñita. En cambio, cuando va creciendo, se convierte en ese árbol hermoso. ¿Por qué? Porque esa siembra inicial, que fue nada o un ramito de nada, se convierte después en un árbol hermosísimo. Es decir, todo tiende a su máxima realización. Por lo tanto, el ser humano también. Esto es Aristóteles. Aristóteles. Y esa tendencia al ser humano a ser pleno es lo que lleva a que la psicología humanista crea en el potencial. Por eso se conoce como la psicología humanista, como la psicología del potencial humano. Y ahí empiezan a emerger toda una serie de diferentes líneas de trabajo, algunas muy discutibles, porque eran como laboratorios también, pero trabajando con personas. Entonces, nacieron los famosos que hoy en día tienen tanto éxito, que son los talleres, los seminarios, los cursos, los retiros de autoconocimiento, en los que se mezclaba, de algún modo, el conocimiento psicológico y la apertura hacia la realización, con algunos elementos que venían también de Oriente. Porque se empezó a introducir, de algún modo, visiones de otras culturas que enriquecieron y dieron forma a esta psicología humanista. Hoy en día, cuando uno estudia psicología, estudia las tres. Es decir, las tres forman parte del corpus de conocimiento del psicólogo. Estamos hablando de los años 70, 60, 70 del siglo pasado. Esto coincidió con la guerra del Vietnam, coincidió con un momento de cambio de conciencia, en el que hubo como una explosión precisamente cultural, social y de conciencia, que es la época de la New Age. Así es como fue conocida. Y estamos hablando de los años 60, 68, guerra del Vietnam, la era hippie. Estamos hablando de la eclosión brutal que se produjo, sobre todo, en un lugar específico del mundo. Y eso suele ocurrir muchas veces. Que en un lugar no sabes por qué, igual que en Grecia, de repente hay como una emergencia de un conocimiento que es la filosofía, un poco heredada del conocimiento más cosmogónico que hicieron los egipcios, mesopotámicos, Babilonia, con el gran conocimiento que dejaron sobre el arte de vivir y la inteligencia de cómo funciona el mundo, pues Grecia recoge todo eso, pero incluye un método. Y el método, que es la filosofía, nace en ese lugar y no en otro. Pues del mismo modo que hubo un renacimiento, del mismo modo que hubo un estallido en la Grecia antigua, hay un estallido en los años 70, en California. Es California que además tiene como característica tener un puerto. Fíjate que los lugares que tienen puerto son lugares de intercambio. Y intercambio no solo desde el punto de vista comercial, sino también desde el punto de vista cultural y social. Entonces, son lugares donde aparecen diferentes culturas, se mezclan culturas y dan mucha riqueza cultural. Entonces, ahí llegaron los primeros lamas que venían precisamente de la India y que de algún modo intervinieron en la forma de conceptualizar en ese momento ese mundo que llamamos la New Age, la Nueva Era. Bueno, la Nueva Era pues le dio un vuelco a la psicología, nos dio, nos dejó infinidad de prácticas. Aún hoy la gente la realiza en los cursos, se ahondó mucho en el conocimiento también de eso que llamamos sentido en la vida y se empezó a hablar como nunca del tema de la conciencia. Entonces, ahí se dio como punto de partida algo que con el tiempo se ha convertido en la cuarta pata de la psicología, que es lo que actualmente está, no voy a decir que en boga porque no lo es, pero sí que es el nuevo paso que ha hecho la psicología, que es lo que llamamos la psicología transpersonal. Es la psicología que va más allá de la persona, por lo tanto, que incluye sus estados de conciencia, su conexión con el todo, sus experiencias espirituales, su relación con eso que llamamos Dios. Por lo tanto, es una psicología que va un poquito más allá de la persona e intenta entender, reconocer y orientar la experiencia luminosa, la experiencia mística, la experiencia de los estados alterados de conciencia por diferentes causas. Por lo tanto, hay una psicología que ya no se empieza a estudiar más allá del campo estrictamente personal, que es lo que la psicología hasta entonces había realizado a través de lo que llamamos el estudio de la personalidad. Estudio que, por otro lado, se ha hecho a través de no solo este paso que te he dicho de la tercera vía, de la psicología humanista, sino que también la psicología de laboratorio, a través de los test, ha seguido explorando y ha seguido dando muy buenos resultados. Por lo tanto, ahí es donde la psicología llega un momento que necesita hacerse por ella misma como ciencia y por eso se dedica más al estudio del cerebro, a las consecuencias que tiene para nosotros los cambios, las hormonas, lo que comemos, etcétera, etcétera, y todo está interviniendo nuestra manera de ser. Por lo tanto, hay un estudio desde ahí general de la psicología, luego hemos ido a esta parte más de estudio de lo inconsciente, pasando por el conductismo, la psicología de la realización personal, la psicología humanista, y ahora estamos en la psicología transpersonal, que es cómo podemos vernos a nosotros mismos orientados desde lo cosmogónico, que significa cuál es la relación del ser, del ser con el mundo. Pero fíjate que cuando decimos ser, ya no estamos diciendo la persona, ya no soy yo, Xavier, sino es mi ser. Lo cual, establecemos un vínculo, una relación con algún aspecto propio que va más allá de lo que tratamos desde el punto de vista estrictamente cerebral, que sería nuestra personalidad. Pues eso es un poco el retrato de los pasos que ha ido haciendo la psicología, por supuesto, le podría entretener en cada uno de ellos más específicamente, pero tener una imagen general de la psicología vendría a ser un poquito esto que te he contado. Perfecto. Espectacular síntesis de la historia de la psicología. Sin tocar los momentos cumbre. Se ha tocado las escuelas, los momentos y cumbre, en el sentido de que hay una novedad en el campo psicológico, pero claro, de cada una podríamos ahondar muchísimo, porque cada una tiene una especificidad que la hace muy particular. Entonces, las escuelas y los métodos no son casuales, son porque tienen todo un corpus de conocimiento que hemos ido añadiendo el que ya teníamos. ¿Hoy en día un terapeuta es capaz de navegar entre estas cinco fuentes de inspiración a la hora de hacer psicología? Esto sería un psicólogo ecléctico. Entiendo que es más exigente ser un psicólogo ecléctico que ser un psicólogo escolar en alguna de las cinco... Bueno, no sé... ¿O no? No, yo creo... Hombre, a ver, ecléctico no significa que lo sepas todo de todo y lo manejes todo. Seguramente habrá alguna especialidad que sea más propia. Por ejemplo, en mi caso, yo soy de la línea, en general, cognitivo-conductal. Esto significa que estoy en la línea de lo que hoy la psicología personal, la terapéutica, trabaja fundamentalmente, que es tratar a la persona dentro de su campo amplio de pensamiento, emoción y conducta. Y tener en cuenta, evidentemente, su entorno, su contexto biosocial. Bien, de todos modos, eso significa que yo haya mamado de tradiciones como la humanista. Yo he trabajado con... He tenido maestros gestálticos, he tenido conocimientos de Carl Rogers, el acompañamiento personal. Es decir, que he tenido muchos conocimientos en ese sentido. Tengo conocimientos también de chamanismo, de psicología transpersonal desde el punto del estudio de la conciencia. He tenido formación también en temas espirituales orientales. Es decir, que tengo una amplia capacidad de tener un conocimiento, pero decimos ecléctico porque a la hora de la verdad estás ante la persona y no estás trabajando un método concreto y siguiendo unos pasos metodológicos. Sino yo estoy ante la persona y lo que creo que en cada momento se va dando y nos conviene, igual tiramos por aquí que tiramos por aquí. Y entiendo que el conocimiento de estas cinco grandes corrientes de pensamiento psicológico te otorga una versatilidad, una capacidad para, de manera muy concreta y en última instancia, utilizar determinadas metodologías, determinadas herramientas que deben ser propias de cada... Y conceptos, ¿no? Claro. Y paradigmas que son... Para mí un buen psicólogo puede ser, o que sea muy especialista en algo, que es lo típico, si es tan bueno en psicoanálisis o en humanista, es decir, o es muy bueno en una cosa, o bien es una persona que tiene una capacidad de moldearse mucho en función de lo que está ocurriendo con el paciente. Entonces, para eso necesitas tener muchas herramientas. No puedes tener solo una, porque si todo lo tratas con un solo martillo, entonces decimos, no, necesitas tener muchas herramientas y en función del caso utilizarás una, otra, o incluso en función del momento. O, mira, se nos ha parecido algo aquí familiar, o vamos a tratar un poco el tema sistémico. Entonces, tenéis herramientas sistémicas. Ahora bien, nunca será igual que una persona que vaya exclusivamente a un terapeuta sistémico. Por lo tanto, todo está bien, es decir, tenemos diferentes formas de abordaje. Lo que importa es que la persona se sienta a gusto, en el sentido de que conecta con el terapeuta, le permite la confianza de abrirse y poderle enseñar sus tripas, como quien dice, y se siente sobre todo aceptado como individuo para que pueda mostrar todas sus vergüenzas, todas sus miserias, sus sombras y sus miedos. O sus sueños y sus ilusiones y sus objetivos. Probablemente vienen por lo otro, pero también sus sueños y sus aspiraciones, por supuesto. Pero ahí tiene que haber una sensación de que yo te puedo contar lo que sea y no me vas a juzgar, no me vas a reñir, no me vas a decir, pero ¿dónde vas? Hombre, ¿qué estás haciendo? No me voy a sentir que estoy haciendo algo mal, sino que me permites que yo sea yo. Ahora hablaremos de terapia, pero a modo de síntesis, dado que has hablado un rato, pero sobre todo muy deprisa, de forma muy densa, de estas diferentes escuelas o paradigmas psicológicos, que además también constituyen momentos históricos en el desarrollo de la psicología, a modo de síntesis decía, estaría bien intentar asegurarme de que he entendido, por así decir, el secreto de cada una de las corrientes, el secreto o la contribución de cada una de las corrientes. Entiendo que el humanismo, la vía humanista, se centra en la cuestión de la realización personal y que ese es su fuerte. Es su fuerte. Entender el tratamiento psicológico en positivo. Es su fuerte y a la vez es su defecto, porque entonces cuando viene una persona con lo que entendemos por trastorno mental, la psicología humanista no sabe cómo tratar eso. Muy bien. Porque para la psicología humanista eso es un intento también de realización. Por lo tanto, no acaba de dar una respuesta concreta, precisa, técnica, a los procesos trastornados a nivel mental. Muy bien. Tanto ahí tenemos una dificultad. Porque entiendo que lo que se denomina históricamente psicología positiva, que a veces se entiende de una manera en que no debería... Estaría dentro del campo de la psicología humanista. Exacto. Muy bien. Por tanto, punto fuerte y eventualmente flaqueza, esa atención... El campo de la realización, pero sin dar una respuesta clara o útil al trastorno mental. Ok. El fuerte de la psicología transpersonal o de la búsqueda de una cosmogonía para cada individuo sería precisamente ofrecer un espacio en un mundo hiperracional y centrado en lo objetivo, en uno mismo, en lo mecánico y demás. Sería la oportunidad de ofrecer un espacio para el pensamiento del yo o de la persona como ser, como parte de un todo. El ser en el mundo, que es que no mi personalidad, sino lo que los griegos llamaban la sige. La sige, para el griego es alma. Por lo tanto, sería como el estudio del alma más que el estudio de la personalidad. Lo que pasa es que es una palabra que en ciertas tradiciones no se utiliza. Es decir, la psicología transpersonal es el estudio del alma. Eso es muy reducirla a una mínima expresión. Pero para que nos entendamos, todo lo que hace referencia al ser no se refiere a la individualidad, sino se refiere a aquello que es común en todos los seres. Muy bien. Que es esa inspiración, ese espíritu, esa alma que de algún modo nos lleva a ser como somos desde lo esencial. Por lo tanto, sería como el estudio de lo esencial, en lugar de lo que es visible, egoico, estructura, personalidad, etcétera, etcétera. Te parecerá un poco escolar, pero yo creo que, al menos yo agradeceré fijar algunas ideas y a lo mejor el público también. Conductismo. Tendría como punto fuerte el descubrimiento de la famosa cadena de condicionamientos. Correcto. Igual lo explico mal, pero acontecimientos, pensamientos, emociones, reacciones, resultados. No, no, no. Tanto, hay las reacciones. Es decir, el conductismo es siempre lo visible. Yo no sé qué está en tu mente, pero yo veo que cada mañana tú cuando vienes, haces eso. Vale. Y haciendo eso, yo puedo obtener una cierta información. Te puedo preguntar por qué haces eso. O puedo deducir. Si hace eso, veo que tiene una intención de conseguir no sé qué. Entonces, eso para mí es una observación externa que sirve para que, de algún modo, veamos cómo estás funcionando. Pero a la vez, el conductismo tiene una parte muy fuerte y muy poderosa que todavía hoy se está utilizando, por ejemplo, cuando se hace uso de cosas tan simples, no lo digo por simplicidad, sino metodologías interesantes como la terapia breve estratégica. Pero la terapia breve estratégica se trata de plantearle retos conductales a la persona. Oye, en lugar de obsesionar de no sé qué, cada vez que tengas esa idea, te encierras en el lavabo, estás haciendo dos padres nuestros y sales del lavabo otra vez. ¿Cómo? Que te intentan romper el paradigma del pensamiento para que hagas una acción que te rompa precisamente la estructura que tú estás obsesivamente siguiendo. Por lo tanto, es un afecto conductista, es una conducta. Entonces, no podemos olvidar que en todo lo que estamos haciendo, a veces las personas no tienen suficiente conocimiento de cómo funcionan. Y a veces es más útil marcarle ciertas pautas de conducta que no hacerle pensar en no sé qué, porque a lo mejor no saben. Yo recuerdo una señora, una señora muy mayor, era muy mayor, yo le decía, pero mujer, ¿usted cómo piensa eso? Esto le está haciendo daño en esta manera de pensar. Y ella me decía, bueno, es que a mí me viene. Bueno, bueno, vale. Pero, ¿y esto que usted siente que está siempre tan, ah, no lo sé, a mí me viene? Entonces, esa persona, como tantas otras, funciona mecánicamente por cómo funciona su cuerpo. Pensamiento le viene, las emociones le vienen, y no sabe manejar eso. Entonces, si yo le introduzco más pensamiento, más trabajo con las emociones, no lo va a saber hacer hasta que no entienda que eso es producto de su mente, etcétera, etcétera. Entonces, al final, es más práctico que esa persona practique ciertas pautas de conducta y que mire, no hace falta que lo pensemos mucho, pero usted, a partir de mañana, cuando se levante en lugar de hacer esto, haga esto. Y en lugar de hacer esto, haga esto. O deje de hacer esto. Por lo tanto, estamos interviniendo o condicionando una nueva conducta para que esa persona tenga un nuevo recurso. Por lo tanto, el conductismo no es que sea algo que quedó en el tiempo, incluso un poco denostado por aquello de que, en fin, es lo de los burros, el condicionamiento, sino que sigue teniendo un gran interés y sigue funcionando como terapia o como formulación psicológica. De hecho, es la terapia dominante. No, la dominante hoy en día es la, aquí al menos aquí en España, sobre todo en Cataluña, durante mucho tiempo predominó el psicoanálisis. Bien. hoy la predominancia la tiene la psicología conductista. Perdón, perdón, cognitiva. La cognitiva conductal. Sí. Eso significa el manejo de pensamiento, emoción y acción. Sí, correcto. A esto me refería. Exacto. No es estrictamente conductista, sino que tiene en cuenta la parte justamente de cómo la persona se formula la creencia sobre los significados sobre el mundo que vive. Muy bien. Eso es lo que quería decir antes probablemente de manera incorrecta, dado que es tu especialidad. Además, me parece... Tengo entendido que la terapia cognitivo-conductual o en fin, que el planteamiento cognitivo-conductual intenta decir algo que es polémico de alguna manera o que históricamente ha chocado con determinadas visiones políticas o que en todo caso mal explicado puede ser polémico que es que... Y lo explicaré y tú me corrigas. Suéltala. Las circunstancias existen, pero son neutras en términos del efecto que producen en cada uno de nosotros. Las circunstancias producen pensamientos. Esos pensamientos generan emociones. Esas emociones son las que nos hacen reaccionar de determinada manera ante las circunstancias. No son las circunstancias las que nos hacen reaccionar, sino los pensamientos que generan emociones que generan reacciones. Y dichas reacciones terminan ofreciendo una serie de resultados. Lo que entiende la terapia cognitivo-conductual o el descubrimiento acojonante que hace la terapia cognitivo-conductual es que lo que hay que hacer es trabajar sobre los pensamientos, las creencias, la comprensión profunda de las emociones de tal manera que luego se pueda romper esta cadena. Y cuando decía que era polémico y ya me callo, es que evidentemente hay gente que dice hombre, pero esto es como decir que el mundo exterior, esto es solipsista, el mundo exterior no existe todo lo resumís a lo que pasa en la cabeza de las personas cuando lo que deberíamos hacer es preocuparnos por, yo qué sé, las prestaciones sociales o el nivel de delincuencia o, en fin, la calidad de las ciudades o cualquier otra cuestión que sea externa. El secreto del conductismo de lo cognitivo-conductual sería ese, la crítica sería esta otra. Bueno, como esto es pediatra, ahora tú lo corriges y lo explicas mejor. Mira, esto viene de Ellis, Albert Ellis. Albert Ellis era un gran estudioso de la filosofía. Volvemos de nuevo a la filosofía, por supuesto. Entonces, Ellis fue un gran lector justamente de Epícteto. ¿De los estoicos? Epícteto fue uno de los estoicos, de los más conocidos y Epícteto ya en su momento decía algo parecido. No son las circunstancias lo que nos duele, sino la opinión que tenemos de esas circunstancias. Por lo tanto, Ellis creó el famoso ABC, el ABC, donde A es el acting, lo que ocurre, C son las consecuencias, es decir, qué consecuencias siento de lo que ha ocurrido, pero entonces añade, al igual que Epícteto, añade, no, el tema no es A, el tema es B y B es belief, o sea, las creencias. por lo tanto, lo que tú estás viviendo es una consecuencia de lo que crees sobre lo que ocurre. Bien, este es el tema fundamental de la cognitivo-conductal, es decir, no tiene más, es decir, seguramente tiene más padres, yo estoy hablando de Ellis porque es quizás uno de los más conocidos por esa teoría de la famosa TREC, terapia racional emotivo-conductal, pero seguramente hay más paternidades y maternidades seguro, pero para que nos centremos en el tema, efectivamente, mira, te lo cuento como yo lo entiendo, el mundo siempre te preexiste a ti, tú ya estás en el mundo, cuando tú vienes al mundo, el mundo ya está, tanto tú no vienes a crear un mundo, no vienes a que el mundo sea como tú quieres, vienes a un mundo que te preexiste, por lo tanto ya está, y ya está, significa, está todo, y está todo incluso desde el punto de vista como ya estudió Jung, arquetipal, incluso evolutivo, incluso de la ciencia, del aprendizaje, de los patrones que hemos ido desarrollando los humanos a lo largo de toda la historia, lo cual tenemos un patronaje increíble que luego se traduce en diferentes metodologías, bien, por lo tanto, todo ya preexiste, cuando tú estás viviendo cualquier circunstancia, la circunstancia está ahí, pero efectivamente es neutra, no tiene un significado establecido, no es del todo cierto, hay significados establecidos por la cultura, entonces, que a alguien le ocurra determinada cosa es vista siempre desde la cultura que lo está mirando, y en nuestra cultura hay cosas que se deben hacer y cosas que no se deben hacer, y en nuestra cultura es totalmente lo contrario, por lo tanto, cuando yo veo algo que está ocurriendo, estoy centrando mi atención en un aspecto concreto de lo que ocurre, por lo tanto, estamos diciendo, no que me estoy inventando lo que ocurre, lo que ocurre, ocurre, hay una realidad externa que yo le llamo condiciones de experiencia, se dan condiciones de experiencia que la filosofía le llama contingencias, otro le llamará circunstancias, otro le llamará entrelazamientos, pero no paran de ocurrir cosas, pero no paran, entonces, ¿qué pasa? Yo, cuando veo todo eso que ocurre, lo que yo alcanzo a ver con mis dos ojos, esa experiencia no tiene una sola capa, tiene muchas capas, se puede ver desde muchos planos, y uno de los planos interesantes es que cuando veo lo que ocurre, lo que estoy viendo en realidad no es lo que ocurre, sino es el resultado de algo que ha ocurrido antes, por lo tanto, algo que fue en su momento una intención, una aspiración, un deseo, un pensamiento, tú te levantas y tienes una idea de hoy me gustaría pero no me siento muy bien, aún así voy a coger la moto porque de todos modos, mira, como ya voy tarde, ya intento correr un poco más de la cuenta, ya corro demasiado, ya se me cruza un coche, tengo un accidente, entonces viene la guardia urbana y dice, causa del accidente, que el señor iba demasiado rápido, pero eso no es la causa, esa es la consecuencia de que tú te has levantado muy mal y que vas con mucha prisa y has ido con la moto como no tenías que ir, por lo tanto, todo es un resultado de algo, pero esa información es invisible, no está, no la podemos medir, por lo tanto, acabamos dándole la verdad a los hechos, bueno, pues el hecho es ese, entonces ahí decimos, hay una verdad de los hechos y esa verdad de los hechos es innegable, innegable, ahora bien, eso, ese hecho, no conlleva un significado por sí mismo, a no ser que la cultura ya le haya puesto una etiqueta, por lo tanto, por sí mismo no trae significado, el significado se lo das tú, está muy claro, entonces cuando tú le das un significado ya no estás significando lo que ha ocurrido, sino lo que te ocurre a ti, cuando ves eso, y eso es lo que Ellis introdujo, el problema no es lo que ocurre, sino lo que yo pienso sobre lo que ocurre, porque eso es la realidad interior, la mía, y ahí añado, lo que estoy viendo es lo único que puedo ver, hombre, pero hay muchas cosas más que pudieras haber visto, no, solo he podido ver lo que antes previamente he interiorizado en mí, por lo tanto, y ahí hay filósofos que lo han estudiado, Iris Mardoch, Simon Veil, el tema de la atención, nos dicen precisamente esto, los objetos de mi atención dependen de lo que yo he procesado interiormente en mí, por lo tanto, aquello que he procesado interiormente en mí es lo que voy a ver ahí fuera, entonces el señor pesimista sale a la calle y ¿qué va a ver? Una mierdecilla en el suelo, un accidente, dos que se están peleando y te va a decir, mira cómo está el mundo, porque está filtrando toda su atención a partir de su experiencia interior, que es negativa, pesimista y que ve el mundo muy mal, y al lado hay otra persona que te dice, pero hombre, no se lo tome así, ¿qué no ve que hace un día bonito, que hay un sol esplendoroso? Fíjese, una pareja dándose un beso, pero el hombre no lo ve, el hombre solo ve la mierdecilla y el otro solo ve el color de rosa, por lo tanto, hay el famoso aforismo, nada es verdad, nada es mentira, todo depende del color del cristal por el que se mira, entonces, eso es una ciencia cierta, vemos según nosotros y no podemos ver todo lo que hay porque no estamos preparados para poderlo ver, no lo entenderíamos, por eso, uno va accediendo a diferentes niveles de comprensión, a diferentes niveles de conciencia, que le sirven precisamente para tener una visión cada vez más elevada, no en un sentido elevado, sino en un sentido de ser más capaz de ver a lo lejos y cuanto más subo, más espacio veo. Has utilizado una expresión que es muy buena y muy filosófica, que es que este tipo de terapia o de aproximación psicológica consistiría en comprender las cadenas de causalidad profundas de la conducta de las emociones humanas. Tengo una pregunta y pasamos a los siguientes secretos de los siguientes del psicoanálisis y de la neurociencia o de la psicología experimental. Este es un tema que me interesa a mí, a lo mejor es un rollo para la gente, pero ¿cómo desde esta visión en la que el mundo es en la que vemos según nosotros, ¿cómo se construye un mundo exterior en común? Es decir, ¿cómo se convive? ¿Cómo se construye convivencia? ¿Cómo se construyen proyectos colectivos? ¿Cómo se construyen verdades colectivas? En fin, ¿me entiendes? ¿Cómo se construye un Lebenswelt, un mundo en común, como decía Habermas, que es el objetivo superior, figura, de la política? Claro, ahí tenemos una experiencia humana que es nuestros ancestros vivían como tribu, vivían siempre como una colectividad y la colectividad iba creando sus propias normas de funcionamiento. Por lo tanto, fíjate que un tema que ya hablaremos en otro momento, que es muy temido para cualquier ser humano, es el tema del rechazo. ¿Quién no teme al rechazo? Por lo tanto, seguramente lo que más nos angustia en esta vida es sentir el rechazo ajeno, porque eso es como algo, un patrón evolutivo que arrastramos de sentirnos absolutamente perdidos, incluso con riesgo de muerte, si la tribu me echa. Entonces, la tribu va generando por sus propias conductas y sobre todo por aquellas personas que tienen la capacidad de observar y de inducir, influir, marcar o por autoridad decretar una serie de funcionamientos colectivos. Y todo el mundo obedece, porque de no obedecer pasará eso, que sientes la exclusión, el rechazo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, a medida que esto nace ya de la tribu, ahora imagínate que esto se va haciendo grande, 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 y por lo tanto, ya se nos escapa de las manos lo que es simplemente las cosas conductales, que sería la ética, sino que ya empezamos a tener que ordenar cómo funcionamos, con qué derechos, con qué no derechos, etcétera, etcétera. Entonces, ahí aparece la filosofía dando grandes pistas, los grandes pensadores, sobre todo, de la ilustración, que fueron los que fueron dando luz a lo que sería la forma de entendernos, la democracia, las leyes, los derechos, los deberes. Entonces, ahí se marca toda una manera de ver el mundo, sobre todo jerarquizada y con derechos y deberes. Por lo tanto, es como nuestra verdad normativa. Fíjate que antes te he hablado de la verdad de los hechos. Ahora estamos introduciendo una segunda verdad. Hay una verdad que es la verdad normativa. ¿Es una verdad desde el punto de vista metafísico? No. En otra cultura eso no es verdadero. Pero nos organizamos a través de verdades normativas. Verdades que asumimos ya desde pequeñitos. El mundo es así, la gente hace eso, la gente tiene que hacer las cosas de esta manera. Entonces, hay una moral, una ética y una normatividad, que incluye también la parte moral y ética, que nos va marcando los espacios comunes, los espacios de compartir y gracias a que tenemos esos espacios de compartir, sabemos dónde están los límites de lo que podemos y lo que no podemos. Ahora, eso también tiene una parte restrictiva, pero entonces no puedo desobedecer, pero entonces no puedo ser de otra manera. Entonces, si quiero ser de otra manera, entonces, poco a poco, como en todas partes han ido naciendo personas que han cambiado el mundo a través de simplemente una desobediencia, pues ahí empiezan a salir nuevas personas que siempre hay un pequeño grupo, que puede ser a partir de una sola persona, pero grupos que empiezan a dirigirse hacia otra manera de ver el mundo. Con lo cual, entonces aquí estamos introduciendo ya un elemento que es más complejo, porque ya no es la normatividad, ya no es la tribu, sino es los estadios de conciencia. Y los estadios de conciencia significa que a medida que el ser humano avanza en su crecimiento personal, adquiere mayores cuotas de conciencia. Y adquirir una nueva cuota de conciencia, hecho que ocurre sin que uno lo desee, porque simplemente ocurre, como un funcionamiento inconsciente que va tomando vida y llega un día que te levantas y sin saber por qué, dices que ya no veo las cosas como las veía antes. Oye, que ya aquello que me importaba ya no me importa. Oye, que no sé, ya no me siento bien con la gente con la que voy, ya no me caben. Ya me siento como, entonces viene la rareza de darte cuenta que tu vida ha cambiado por un cambio de conciencia. Y un cambio de conciencia significa una manera diferente de ver el mundo, de ver a los demás y de verme a mí mismo. Eso ha ocurrido en diferentes momentos de la historia que te he señalado antes. Por ejemplo, por no citar de nuevo a los griegos, en el Renacimiento. En el Renacimiento, gracias a algunos artistas como Leonardo da Vinci, aparece el perspectivismo. Si te fijas, antes del Renacimiento todos los cuadros son planos. No hay perspectiva. En cambio, a partir del Renacimiento nace la perspectiva. Ah, un cuadro te puede mostrar una profundidad. Hay un 3D. Hay una dimensión diferente. Entonces, ¿por qué hasta entonces los cuadros eran planos y ahora ya no? Porque alguien o algunas personas empiezan a darse cuenta, nacen ellas lo que llamaríamos una, hoy se llamaría una canalización. Es decir, han tenido como una revelación sobre un aspecto de cómo puede ser la realidad y lo empiezan a dibujar y desde entonces todos los autores del mundo ya se universaliza la perspectiva. Entonces, eso es lo que nos interesa, cómo los campos, incluso se les ha llamado los campos mórficos, influyen en el conocimiento. Cuando nace un conocimiento por algún lugar del mundo, el resto del mundo se apoya en ello. Entonces, tenemos el caso típico de las dos islas donde hay orangutanes y en una isla que está separada de la otra, los orangutanes ni se ven ni se relacionan, por lo tanto, no tienen nada que ver ni tienen ningún ejemplo de nada, no se ven. En una isla, uno empieza a pelar un plátano. Hasta entonces no se pelaban, pero hay uno que empieza a hacer así y pela el plátano. Curiosamente, al cabo de poco, pero muy poco, en la otra isla se empiezan a pelar los plátanos y en el resto del mundo se pelan los plátanos. Entonces, todo empezó por un o un grupo de individuos, personas que tienen una determinada visión del mundo y que empiezan a extenderla, pero el hecho de extenderla no es como hoy en día lo cuenta por redes, sino que la propia información queda disponible para el resto de la humanidad. Por lo tanto, hay cambios que son normativos, hay cambios que son de nuestra conducta, nuestras relaciones, pero también hay cambios que son de nuestra conciencia. Bueno, quedan el psicoanálisis y la neurociencia, la psicología experimental. El secreto del psicoanálisis, evidentemente inicialmente es el descubrimiento del inconsciente como una cosa, la otredad en el yo y la exploración de todo lo que somos que no somos o algo así. Exacto. Lo que pasa es que esa parte es muy importante. Gurdjieff, el armenio, años 20 del siglo pasado, decía la gente se cree que es la directora general de su vida. cuando en realidad son mayordomos de su inconsciente. Por lo tanto, la fuerza que tiene el inconsciente es enorme. De hecho, la famosa imagen que todos podemos recordar es la del iceberg. Entonces, esa puntita que sale del iceberg es el consciente, pero en cambio debajo hay una enorme masa de hielo enorme que es la que sostiene todo eso y ese es el inconsciente. Por lo tanto, si quieres hablamos de ello, pero lo importante del psicoanálisis es encontrar el tema del inconsciente, ponerlo de relieve, ver la importancia que tenían los primeros años de vida y el tema de la sexualidad como se relaciona con ello. A la vez, hoy, eso está un poco denostado. ¿Por qué? Porque quizás ese empeño en sexualizarlo todo o darle una importancia excesiva, incluso en el lenguaje, a ciertas etapas de la vida como si fueran ya grabaciones para siempre, eso ahí tenemos problemas. Por eso ha quedado, no digo que denostado, todavía se practica, pero han aparecido algunos libros cuestionándolo todo. Bueno, es una práctica que tiene muchos elementos interesantes, yo practico algunos elementos por mi eclisticismo, pero es verdad que esa parte no sé hasta qué punto. Es muy rígida, Freud fue muy rígido, fue muy rígido con sus propios... Viena. Sí, tenemos que entender... Bueno, pero Jung no lo fue, por ejemplo, Jung tuvo que salir de la órbita de Freud. Claro, pero Jung ya tenía una bis esotérica, porque su madre era una gran esotérica y además Jung entró en conexión con los filósofos de la época, Nietzsche, Schopenhauer, por lo tanto tuvo por ahí una formación un poco diferente. En cambio, Freud, Viena, es la era neocentista donde ahí hubo una explosión artística donde, fíjate que lo que más se pintaba eran desnudos, mujeres masturbándose, desnudos, es decir, había como una locura, como una especie de eclosión de pinturas en ese sentido. Por lo tanto, una sexualización de la que seguramente Freud se sintió de algún modo también influenciado. Por lo tanto, tenemos que entender también su contexto. Y, finalmente, la neurociencia. Neurociencia, ¿qué tiene de bueno? Hombre, entender nuestros procesos básicos, fundamentales, darnos cuenta de la relación que existe del funcionamiento de nuestras inquietudes, nuestro funcionamiento como emoción, pensamiento incluso, cómo está muy relacionado con el movimiento de nuestra psique. ¿Cuál es la diferencia entre esta corriente de pensamiento y la cognitivo-conductual? Bueno, ¿dónde está la frontera? El cerebro. La neurociencia se centra en bioquímica. En bioquímica, en conjunto del funcionamiento del cerebro. Por lo tanto, ¿qué partes, por ejemplo? Hoy en día, nos han contado muy bien todo lo que ocurre cuando nos estresamos, que el sistema límbico salta la alarma, la alarma nos lleva cortisol en sangre, el cortisol en sangre nos lleva a estar en posición de lucha. Es decir, que hay todo un corpus de conocimiento que nos ayuda a entender nuestra conducta. Pero también tiene un problema. Que a veces creemos que el cerebro tiene vida propia. Entonces, ¿cómo decir? El cerebro nos cuenta muy bien cómo nos enamoramos. Y nos acaba diciendo, al final, son unas cuantas hormonas junto con un proceso que se despierta en ciertas partes del cerebro, donde hay la dopamina y sobre todo la oxitocina, pues nos pegan un chute y usted se queda pegado a esa persona. Ya, pero ¿por qué esta y la otra no? ¿Por qué esta y la otra no? La neurociencia cuenta muy bien lo que ocurre en el cerebro, pero a veces lo cuenta como si el cerebro fuera el causante de todo lo que me ocurre, como si el yo no tuviera una condición de decisión y de motivación. Por lo tanto, ahí es donde tiene su flaqueza. No todo se cuenta desde la bioquímica o el cerebro. El cerebro, fíjate que el discurso de los neurociencia muchas veces es como el cerebro hace eso, como el cerebro hace eso, es como si dijera como lo hace, tú lo sufres. Y dices, sí, lo sufro, pero lo sufro porque le he metido una información. Esa información no me la ha puesto el cerebro, se la he puesto yo o se la ha puesto mi experiencia. Por lo tanto, tengo que tener en cuenta también estos otros factores. Bueno, por tanto, al final, como cualquier otra teoría o disciplina de estudio, funciona hasta que pretende gobernar el mundo de forma autoritaria. Pues mira, muy bien mirado. Foucault estaría de acuerdo contigo. Es una manera de controlar el mundo. Entiendo que la biología evolutiva tiene mucho que decir sobre nuestros comportamientos y es un ámbito de estudio absolutamente apasionante. Por supuesto, se están descubriendo cosas extrañas como que el cuerpo toma decisiones bioquímicamente antes de que se tome conciencia de que el individuo toma la propia decisión, pero, bueno, de ahí a pretender mecanizarlo todo. Bueno, me estoy perdiendo y lo explico muy bien. Te propongo que saltemos de esta parte muy teórica en la que, en fin, a mí al menos me ha impresionado mucho todo lo que has contado. Me parece realmente interesante todo lo que has dicho a una parte más práctica que tenga que ver con el que te quiero. ¿Te voy a hacer terapia? No sé si vas a hacer terapia. Pues mira, podría añadir a la pregunta de si los psicólogos o los terapeutas estáis siempre haciendo terapia. Así es posible salir del rol de terapeuta, pero, si quieres, reservemos esa pregunta para después. Vamos a empezar por ahí. En todo caso, quiero hablar de terapia y tengo un montón de preguntas al respecto de la terapia. Primero de todo, el terapeuta tiene que terapeutizarse cuando se da cuenta de que algunos recursos quizás necesitan más recursos, quizás no está entendiendo bien o tiene una tendencia a mecanizar ciertos procesos, por lo tanto, necesita airearse, necesita también una mirada externa que de algún modo le haga evitar lo que, y es otra gran aportación de Freud y Jung, que es la transferencia y la contratransferencia. Por lo tanto, que no caiga en la trampa de transferir o de contratransferir lo que el paciente, el paciente siempre cuando se sitúa ante ti, de algún modo te está haciendo una transferencia. Te sitúa como padre, te sitúa como amigo, te sitúa como hermano, te sitúa como médico, como autoridad, de algún modo proyecta en ti algún tipo de personaje. Y de la misma manera el terapeuta puede proyectar en un... Y el terapeuta responde a lo que el otro te está... Entonces te dice, ¡ay, cuidado! Yo no tengo que caer en esa trampa. La podemos jugar para que te des cuenta, pero no puedo caer en esa trampa. Pero a veces caemos, hay casos que nos llevan a extremos y ahí es donde uno tiene que terapeutizarse más que estar haciendo terapia es supervisando cómo hace la terapia. Entonces la mayoría de terapeutas generalmente tienen personas con las que poder comentar, supervisar cómo está haciendo su terapia, qué casos son difíciles y cómo puede estar proyectando alguna cosa sin darse cuenta. En ese caso, porque no pensaba que me ibas a hablar de la cuestión de la supervisión y de la proyección y contraproyección, te propongo que lo dejemos para un poquito más tarde porque me gustaría hablar largo y tendido del behind the scenes de la terapia para el propio terapeuta, quiero decir, porque creo que es una cuestión que puede interesar a mucha gente. Pero empezaré preguntándote algo mucho más sencillo. ¿Por qué te hiciste psicólogo o terapeuta? Mira, yo cuando era joven me di cuenta que tenía sobre los 16, aparte de los 16, 17 años, creo que anterior no, me di cuenta que tenía una extraordinaria habilidad para al escuchar los problemas de la gente encontrarles como un porqué, ver la motivación, tenía una empatía que me llevaba a encontrar las razones por las que esa persona actuaba así. Tengo que decirte que probablemente lo hacía para ligar, es decir, que no lo hacía con todo el mundo, se lo hacía con chicas que entonces salía y cuéntame, cuéntame, y entonces yo me convertía en un auténtico terapeuta. Pero luego descubrí una cosa, que a pesar de mi esfuerzo durante toda la cena o la comida para contarle su mente y la persona además decirme estoy flipando de lo que me estás contando porque no entiendo cómo eres capaz de verlo, luego la persona no hacía nada de lo que yo le decía y seguía teniendo el mismo problema. Con lo cual aprendí una lección muy buena que es que no se trata de dar consejos, no se trata de que tú señales a la persona qué es lo que tiene que hacer, sino que tienes que ayudar a que la persona se dé cuenta por sí misma y encuentre los mecanismos para resolver su problema. Eso es lo que yo hacía mal de jovencito. ¿Consejías ligar? Sí, hombre, a veces sí, a veces no, pero lo importante no era esa conversación, eso para mí que era como el medio no servía para mucho. Tampoco ligué mucho, la verdad, sinceramente. Estoy pensando que luego vino una etapa muy, yo le llamo la etapa egoica de mi vida, que la dediqué más al tema del teatro, la radio, la televisión. Entonces, fui actor, pude desarrollar muchas habilidades escénicas y conocer muy bien los medios y durante diez años seguidos mi vida fue eso. Hasta que hubo la famosa crisis después de los Juegos Olímpicos. Del año 93 hubo una recesión económica muy dura y esa me pilló de frente. Total. ¿Qué ocurrió? que en ese momento me replanteé mi vida. Tuve muchas horas para estar en el sofá pensando y una de las cosas que pensé es fíjate que ahora que tendrías que estar haciendo lo que hacen todos los actores es buscarse la vida, castings, publicidad, doblaje, alguna cosa hice, pero no tenía ganas. Entonces, ahí es donde me planté seriamente decir pero chau, ¿qué te pasa? ¿Cómo es que no estás haciendo lo que supuestamente te toca por oficio? Y ahí es donde me di cuenta de decir es que no, yo no lo he decidido. Yo me metí en todo eso porque me fue bien, se me fue la radio municipal de mi pueblo, no, entonces no era municipal, era pirata, entonces yo ya empecé haciendo radio pirata y de ahí tuve la suerte de poder acceder a unas pruebas para una emisora en Barcelona de primer nivel y entré, se me cogieron, entonces todo fue como rodado pero no me planté ese tiempo fue el tiempo de plantearme qué quería hacer con mi vida y ahí vino lo que clásicamente se llama la reinvención. Entonces, mi reinvención fue concretamente decidir volver a la psicología porque me di cuenta que efectivamente aquello que yo hacía para ligar era más que eso, era como algo muy propio, algo que tenía capacidad, que me di cuenta que a los 18 años me había comprado toda la enciclopedia del psicoanálisis, es decir que dices pero si tú ya estabas viviendo todo eso, pero estaba como de segundo plano, pues vamos a invertirlo, vamos a dejar de segundo plano el teatro y vamos a poner de primer plano la psicología. Entonces, me dediqué a hacer la carrera, entonces hice la carrera de mayor, la hice en sus cuatro años como tocaba y a partir de ahí la verdad es que todo fue rodado, todo fue rodado porque es como si uno encuentra el cauce por el que fluye bien. Encontraste tu ikigai, mi ikigai, como diría tu amigo. Entonces encontré mi ikigai, mi elemento, que diría Robinson, entonces ahí cada uno encuentra y es muy importante encontrar eso. A la vez me fui dedicando también a temas de comunicación, empecé a dar cursos, formación en temas de comunicación porque yo había desarrollado durante más de diez años una enorme capacidad de estar en los medios, televisión, radio y todo eso, pues claro, evidentemente era muy potente. Por lo tanto, toda esa experiencia la pude vertir en formación. Todo me ayudó y todo me llevó a que fuera dedicándome cada vez más a la psicología. Entre la formación y la psicología, pues conocí a una persona que en la formación me dijo, oye, eso que cuentas de la comunicación, ¿por qué no lo pones en un libro? Y, ah, bueno, pues bueno, pues a lo mejor, oye, yo conozco una editoría, entonces hablaron con Editorial Granica, Granica se pone en contacto conmigo, les hago una propuesta, y me dicen, adelante, y escribo, y me explico, ni me entiendes. Entonces, ahí empieza mi carrera también como autor, cosa que tampoco era nueva, porque ya de joven tenía tendencia a escribir y a escribir bastante bien. Me gustaba escribir. Por lo tanto, yo creo que poco a poco la vida me fue llevando a que aunara todo aquello para lo que yo servía. Por lo cual, psicología por un lado, escritura por otro lado, y divulgación en medios, en escenarios, pues es mi vida. Y es lo que estoy haciendo ahora. Muy bien. ¿Te gusta hacer terapia? Sí. ¿Todavía lo disfrutas después de tantos años? Sí. Sí, porque no deja de sorprenderme. No deja de sorprenderte. Yo hubiera pensado justamente que todo el mundo va a terear por las mismas razones. Entonces, te hago la pregunta. ¿Qué problemas llegan con mayor frecuencia a la consulta de un terapeuta? Bueno, voy a acabar de contarte lo anterior. Vale. Luego te cuento esto. ¿Sabes qué pasa? No es tanto por lo que me puedan sorprender de traerme cosas nuevas que a veces sí. A veces hay vidas y hay gente a la consulta y te cuenta una vida con una serie de circunstancias y dices ¡Madre mía! ¡Madre mía! Eso es nuevo. Eso es increíble. Entonces, mi interés ahí es el doble. Porque entonces tengo interés por saber cómo esa persona ha resuelto o ha intentado resolver todas esas contingencias que son a veces terribles, pero terribles. Bueno, Ellis diría que no hay nada terrible, pero bueno, en el sentido dramático. Bien. Entonces, por un lado no me sorprende y por otro lo que me sorprende ya no es el tema, los temas. Lo que me sorprende es la capacidad de intuición que yo desarrollo. y eso no es algo que depende de los pacientes sino depende de mí. Entonces, puede ser que se repitan muchos casos, pero mi intuición en cada caso se pone al servicio de lo que capto sobre la vida de esa persona. Con lo cual, eso le da ya un barniz diferente. Porque es como decir, la ansiedad casi la tiene todo el mundo, pero ¿por qué esta persona la tiene como la tiene? ¿O por qué a esta le ha venido ahora? Hay cositas que a uno le van viniendo y las va revelando y el otro las recoge y se va construyendo como una historia, un relato de esa persona que evidentemente tiene un relato que le coincida y a partir del cual empezamos a trabajar. Por lo tanto, hay algo que siempre es creativo. Los motivos por los que la gente viene a la consulta, hombre, ahora haríamos un tópico. Ansiedad, depresión, falta de sentido en la vida. Pero yo te lo voy a resumir en tres o cuatro. ¿Vale? Que son de lo que yo he ido observando. Uno es la propia personalidad, lo que llamaríamos los enredos de mi personalidad que no me entiendo. Y sobre todo, cuando la persona viene y te dice no me gusta como soy, quiero ser de otra manera. Porque yo sé que eso no puede ser. No la voy a cambiar. ¿Que no la puedes, que no la vas a cambiar o que no es posible que a uno no le guste como es uno mismo? No. Que a uno no le guste ser como es, lo entiendo. Pero que quiera ser otro, ¿eso lo puedes entender? O sea, ¿no lo entiendes o lo entiendes pero sabes que no será posible? Entiendo que lo viva pero sé que no es posible. ¿Vale? Porque no hay nadie que solo por un proceso terapéutico se vuelva otra persona. Es que no existe. Otra cosa es hay aspectos de mi vida que las he vivido de una manera y a partir de ahora los voy a vivir de otra. Hay aspectos, hay situaciones, hay creencias, hay formas, actitudes que tengo ante la vida que las estoy cambiando, refinando, reorientando, transformando. Pero ¿y yo convertirme en otro? Es que no existe. Entonces, el primer punto es la personalidad. El segundo punto son los dilemas morales. El dilema moral, aunque no lo parezca, tiene una gran fuerza dentro de la terapia, porque quien más quien menos tiene dilemas morales. Hacemos bien de poner a la madre en la residencia. ¡Guau! Tengo que separarme de esta mujer y dejar a mis hijos colgados. Yo ya sé que esta mujer ya no la quiero o este hombre ya no nos llevamos bien, pero eso significa que va a sufrir mi familia. ¡Guau! Ahora me gustaría hacer otro trabajo, cambiar de... Pero claro, eso significa decepcionar a mi jefe, que ha sido una persona que toda la vida me ha tratado como un hijo o como una hija. Entonces, no le quiero decepcionar. Con lo cual, entramos dentro del campo del dilema moral. El dilema moral siempre es la lucha entre el bien y el mal. Por lo tanto, es hago bien, no hago bien. Eso que hago va a causar mal, va a causar dolor, entonces, esas consecuencias de mis actos provocan dilemas morales y a veces son dilemas duros, complicados. Tercer motivo por el que una persona viene a terapia desde mi punto de vista diferente de lo que es habitual. La contabilidad del tiempo. No lo parece. La gente no lo tiene en cuenta, pero yo cuando rasco un poquito me doy cuenta que detrás de muchas angustias hay un tema de tiempo. y yo me pensaba que a los 50 años ya tendría mi vida resuelta y he llegado a los 50 y, ostras tú, no solo no la tengo resuelta, sino que no veo que eso se vaya a resolver. Entonces, me empiezo a angustiar. Pero, ¿por qué te angustias ahora si llevas haciendo eso durante muchos años? Es que he empezado a contar el tiempo. O aquella persona que le cuesta siempre empezar las cosas, que procrastina, tiene miedo a los comienzos, tiene miedo a lo que pueda pasar. O aquella persona que no sabe cómo acabar las cosas y va pasando el tiempo y nunca acaba. O aquella persona que se insta en el tiempo pasado. O aquella persona que siempre está en el tiempo futuro. Aquella persona que dice, mi mamá está ya como para morirse y no hemos resuelto nuestro problema. Y cuando me acerco a ella veo que no lo quiere resolver. Pero cada vez queda menos tiempo y no lo vamos a resolver y me angustio. Pero, ¿todo esto qué significa? Estoy contando el tiempo. Me parece súper interesante la dificilísima relación del ser humano con el tiempo y todas sus... Heidegger con el ser y el tiempo. Pero Heidegger nos dice una cosa fundamental. Tú eres tiempo. Por lo tanto, el problema de... de esto es el contar, la contabilidad del tiempo. Porque si tú eres tiempo y ya no hay contabilidad. Contabilidad, evidentemente, es la del reloj que necesitamos para fragmentar el día, la noche, la tarea, el trabajo. Entonces necesitamos fragmentar el tiempo. Pero, tú eres tiempo siempre. Imagínate esa persona que ha estado toda la tarde de un domingo viendo una película aburridísima. Y acaba la película y dice, he estado perdiendo el tiempo. No. Usted no ha perdido el tiempo. Usted, el tiempo que es, lo ha dedicado a ver una película aburrida. Pero usted ha sido tiempo en todo momento. Usted sigue siendo tiempo. ¿Por qué? Porque usted es tiempo de experiencia. Usted es tiempo de vida. Lo que usted haga en ese tiempo de vida es cosa de usted. Pero no se escude diciendo que no tiene tiempo. Porque decir no tengo tiempo que ahora está de moda significa, es como decir yo no estoy, no existo, mi alma no está. No tengo poder sobre el tiempo. Ya está. Por lo tanto, otra de las dificultades es el tiempo. Por tanto, tres, contabilidad del tiempo. Uno, problemas con la propia personalidad. Dos, dilemas morales. Y cuarto, este ha sido el motivo de escribir el libro que he escrito. El problema de ser demasiado bueno. Que por cierto, estamos contentos porque el libro está funcionando de maravilla. Oye, no me hubiera imaginado que Arpa fuera la poseedora de mi gran éxito. Porque fíjate que llevo como 13 o 14 libros publicados entre colaboraciones y libros divulgativos. Y bueno, puedo decir que la mitad han tenido un cierto éxito. Algunos, por ejemplo, ni me explico ni me entiendes, bastante éxito en su momento. Pero el éxito que estamos teniendo con este libro no lo habíamos tenido. Yo no lo había tenido nunca. Y estoy encantadísimo. Es un campo mórfico. Es un campo mórfico. Hay una identificación. Sí, sí, hay una identificación. Hay una identificación muy fuerte con el tema del libro y efectivamente estamos contentos. Hombre, hemos hecho, oye, en un mes segunda edición esto no es muy normal. Y hay que estar entre los más vendidos de San Jordi. Pero bueno, en este podcast hacemos poca promoción de libros, así que cuarto, la razón por la que has escrito El problema es ser demasiado bueno. es que tiene en su trasfondo el tema del sentido del deber. ¿Por qué uno es tan bueno? ¿Por qué el otro día una paciente me decía? Es que yo no puedo dejar de ser buena. Es que me sabe muy mal. Es que no puedo dejar de desobedecer. Es que no puedo. ¿Por qué? Porque entonces no estoy haciendo bien. Pero estar haciendo bien significa estar haciendo lo que se me pide. Estar cumpliendo. Incluso estaba yo con una persona que le estaban haciendo bullying. Le estaban haciendo de todo. Bullying, mobbing y todo lo que quepa ahí. Y yo le decía pero alárgate de ahí. Y yo le decía es que no puedo. Le digo pero incumple la orden. Cuando te den una orden de esas locas que te están dando por favor di no lo voy a hacer. Y me decía no puedo. ¿Cómo que no puedes? Pero si te estás haciendo daño. Si te están haciendo que no tengas ni vida personal. Si te están robando los fines de semana. Pues te están cargando de un trabajo que no lo hace nadie solo tú. No puedo. Entonces fíjate a qué nivel llega el sentido del deber y el miedo a dejar de cumplir. Por lo tanto la dificultad de vivir para uno mismo. Claro porque entonces ahí estoy incumpliendo algo que yo he sido educado desde pequeñito. Cree en lo que se te dice. Cumple con las cosas que se te mandan. Pórtate bien. Obedece. Esos son los cuatro principios del libro. Entonces cuando uno está metido en ese sentido del deber su vida ha sido creada por los demás. Y su vida no es solo el trabajo sino su pareja es su mundo. Lo que quiere mi pareja yo enseguida lo hago. Hay que bajar la basura ya corro a bajarla pero hay que bajarla no se le ocurre decir hay que bajarla significa que la bajarás tú que la bajaré yo pregúntalo no no a mí me dicen eso y yo ya la bajo enseguida. Guau. Entonces fíjate que tienen ese programa de cumplir 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 porque están educadas en el deber y no pueden desobedecer el deber. pero es que además no pueden desobedecer porque si las sacas de ahí ahí viene el drama no saben quiénes son no se encuentran a sí mismas te dicen es que yo para mí no sé qué quiero porque siempre soy lo que los demás quieren y yo sé que ahora esto parece una exageración pero no lo es lo estoy viendo cada día y además a raíz del libro me está viniendo un mogollón de gente a la consulta con ese problema y estás viendo que efectivamente la causa de la angustia es la imposibilidad de dejar de ser bueno entonces claro ahí tenemos un trabajazo para acompañar a la persona a que vuelva a sí misma no es que se haya perdido solo que no se tiene en cuenta entiendo que debe haber vamos entiendo no sé supongo que debe haber gente que tiene una dificultad innata para pensar en sí misma para entender que quiere y para trabajar para sí misma al menos una parte importante significativa de su tiempo y que debe haber gente mal acompañada que una mala compañía durante mucho durante suficiente tiempo puede ser muy nociva ¿no? es fácil rodearse a veces pero ahora defineme mala compañía yo seguro que diré una tontería lo que quería decir creo es que ¿en quién pensabas? ¿en qué pensabas con mala compañía? no lo que pensaba es que es relativamente fácil caer en la trampa de la obediencia a determinadas personas que son tan asertivas que como consiguen las Benegueserit en Dune sencillamente hablan utilizan la voz y esa voz hace que tú ejecutes el mensaje de la voz no sé si tiene sentido o no diferenciar entre en fin una dificultad innata para entender quién es uno mismo y trabajar para uno mismo y pensar que quiere uno mismo y entender que en un determinado momento te has podido poner muy cerca de una persona que me estoy enrollando sácanos de este no no está bien está bien porque vale la pena distinguir aquel que tiene ese arte o esa facultad de que por su tono de voz por su prestancia por su asertividad te sabe conducir te sabe llevar con una cierta manipulación hacia sus intereses y que a lo mejor tú como el mago cuando vas a ver te dejas enredar por el mago porque tú sabes que hay truco pero a la vez no quieres saber el truco quieres que te sorprenda es la magia pues entonces hay personas que quizás no significa que no tengan su propio criterio pero les gusta a veces que haya esa persona que les ha hecho dar un otro punto de vista pero no estamos hablando de eso aquí estamos hablando de gente que ha tenido una educación probablemente muy rígida muy dura respecto a las normas a la moral y por lo tanto un gran una gran enseñanza desde el punto de vista rígido repito en el deber vale entonces el deber siempre es lo que los demás me piden pero entonces no hay deber para mí con lo cual el trabajo consiste en cómo acompaño a esa persona para que pueda reconducir su vida incluyéndose en la experiencia porque hasta ahora se excluye es como si ya no existiera pero existes tú entonces ella se limita cumplir órdenes a partir de ahora vamos a hacer lo posible para que ella se sienta incluida dentro del tema claro para mí queda claro faltaría un punto vale en esa inclusión tiene que tenerse en cuenta lo que ella quiere que es la parte difícil porque siempre ha querido lo que los demás quieren claro hay dos partes en el proceso primero deshacerse y luego empezar a pensar por uno mismo claro y sobre todo a decidir por uno mismo y decidir por lo propio me gusta no me gusta lo quiero no lo quiero me apetece no me apetece y seguir el rastro de tu propia intuición de tu propio corazón entonces ahí es donde tenemos que acompañar a las personas a que muy poco a poco pues les cuesta muchísimo claro es que puede ser yo pienso en gente a mi alrededor puede llegar a costar mucho saber lo que uno piensa incluso en gente asertiva yo me consideraría asertivo es muy fácil engañarse a uno mismo al respecto de lo que uno quiere también claro puedes parecer muy seguro de ti mismo al respecto de lo que quieres y en realidad bañar en dilemas morales o de índole práctica al respecto de de lo que hacer con el tiempo de vida que somos bueno engañarnos nos tenemos que engañar de algún modo porque si no no lo podríamos soportar es decir soportar tanta verdad de uno mismo se ve ser muy duro entonces creo que la facultad de engañarnos es como una manera de como decirte esto es la disonancia cognitiva es muy psicológico que consiste en si yo me compro una casa creyendo que la casa es una maravilla en un lugar maravilloso rodeado de la maravilla del mundo y cuando empiezo a estar en ella me doy cuenta de que la casa falla que tiene cosas que no me imaginaba que hay unos problemas enormes porque claro no hay ningún hospital cerca tengo que irme no sé dónde y además tengo un par de vecinos que no los soporto ¿cómo vivo en esa casa? no puedo decir pues fuera me voy sino tengo que aprender a encontrarle lo bueno que tiene la casa que es engañarme un poquito para que yo pueda vivir en esa casa porque si no estoy viviendo en disonancia lo que vivo no es lo que quiero entonces si lo que vivo y lo que quiero es diferente ahí nos sentimos mal es por eso el ser humano acaba buscándose medios para justificarse a sí mismo lo que está haciendo has hablado de la cuestión de la verdad y te quería hacer una pregunta al respecto ¿es importante decirle siempre la verdad a un paciente o el terapeuta debe entender qué conviene decirle al paciente en cada momento en función de lo que pueda necesitar o de lo que esté preparado para escuchar? Es cierto que hay que tener en cuenta el proceso qué es lo que esa persona puede soportar qué es lo que esa persona es importante que le introduzca en este momento pensando en su proceso no pensando en lo que yo le quiero decir por lo tanto si lo recuerdas hemos dicho mi tarea es que la verdad la descubra ella no que se la diga yo porque todo lo que yo le pueda decir se lo estoy diciendo yo pero no lo está viviendo ella entonces ¿de qué le va a servir que le pegue un rollo? ¿de qué le va a servir que le pegue la gran disertación si es una cosa que ya no vive? por lo tanto yo tengo que ajustarme siempre al nivel de conciencia al punto del proceso en el que estamos y lo que la persona es capaz de descubrir por sí misma y ahí están mis límites si yo le doy una información que la puede incluso dañar no puedo hacer por lo tanto tengo que prepararla para que pueda entender ciertas cosas que sean ajustadas a lo que ahora está viviendo me gustaría juntar esta respuesta con lo que hablábamos antes al respecto a la transferencia y la contratransferencia el paciente y por supuesto el terapeuta también pueden tener la fantasía de la omnipotencia o de la inteligencia suprema del propio terapeuta por supuesto también el paciente se puede crear muy inteligente pero podríamos tener la sensación de que el terapeuta va siempre un paso por delante tengo mucha intuición entiendo a la gente en dos segundos todos somos arquetipos todos tenemos los mismos problemas y ya he decidido qué te ocurre y vamos a seguir esta línea recta o sinuosa muy mal hacer eso es muy mal entonces es muy mal y al mismo tiempo entiendo y esto nos puede llevar a la cuestión de la supervisión pero entiendo que es decir muy mal y al mismo tiempo habrá un poco de todo esto es decir tú imagínate por llevarlo a lo práctico tú imagínate que yo intuyo por cosas que me cuenta que esa persona ha recibido abusos de pequeña y que es como algo que está velado en su experiencia pero que por los datos que te va dando y que tú vas viendo y dices uy ahí hay algo tú imagínate que yo le suelto de repente eso llegará un momento que tendremos que abordarlo pero tendré que pensar muy bien como se lo digo pero ya esta misma frase es paternalista entre comillas o en todo caso es claramente presupone que el terapeuta sabe más que el paciente sobre el paciente bueno no es que sepa más sobre el paciente sabe más sobre los procesos psicológicos que se mueven en una persona y por lo tanto puedo entender que esa persona está en un proceso determinado y ahí yo puedo intervenir esto lo ve creo que perdona que te interrumpa creo que lo que te estoy preguntando también es cómo ve el mundo de la terapia al terapeuta o sea que hasta qué punto el terapeuta es omnisciente o al contrario es un ciego en un pajar a la hora de escuchar al paciente entender al paciente cuando cuando yo hice mis primeros estudios psicoanalíticos aún recuerdo el profesor que nos decía la terapia en el psicoanálisis es como esta analogía un señor que se pone detrás en un señor que va en una silla de ruedas que no sabe caminar y el terapeuta es ciego o sea no sabemos el punto de partida es no sé el principio es no sé no sé entonces a partir de ahí vamos armando en función del relato tal y cual ahora te digo una cosa mucha gente me dice no te cansas de tantas horas de terapia no no es pesado estar escuchando los sufrimientos del alma humana no es una tortura que escucha siempre los mismos relatos etcétera etcétera no porque yo no estoy escuchando relatos y teniéndolos que buscarle un sentido yo estoy observando procesos mentales incluidas las emociones y la conducta por tanto cuando yo estoy observando procesos y ya la atención no está puesta en el relato en cambio el paciente se cree que si me cuenta las cosas tal como los ha vivido y yo como si fuera un juez voy a determinar que efectivamente lo que le ocurre está bien o está mal por eso a veces vienen con ya sé que se lo tengo que contar todo y digo no a mí no me hace mucha falta y ahí va saliendo a mí lo que me interesa es saber cómo estás viviendo qué te está ocurriendo cómo cómo te estás conduciendo en tu vida qué cosas se están repitiendo qué cosas parece que volvemos ahí yo voy tomando nota no de lo que me cuentas sino de las creencias que aparecen por ahí escondidas de cosas que no se da cuenta que está diciendo y luego se lo digo cuando has dicho eso y te dicen ¿yo he dicho eso? y eso es lo que Freud decía la cura hablando porque eso es la terapia no sólo un desahogo sino que la persona al hablar se está ordenando porque su mundo es un mundo caótico él cuando piensa en sus problemas es un caos porque piensa en mil cosas a la vez intenta justificar intenta buscar motivos ahí aparecen creencias aparecen los demás le dan pistas es una locura en cambio cuando se sienta ante ti y empieza a relatar ella misma se está ordenando porque a la fuerza te lo tiene que ordenar y en el intento de ordenar cosa que ya le beneficia porque se está ordenando aparecen comentarios al margen lo que en literatura serían notas al pie de página entonces yo que escribo en el papel su relato no las notas al pie de página porque ahí es donde está soltando sin que se dé cuenta creencias observaciones emociones de las que no acaba de ser consciente pues mi tarea es no solo recoger su relato sino devolverle aquellos aspectos que en el relato han aparecido que parece que no tienen que ver con el relato sino con otra cosa y esa otra cosa es el inconsciente por el que vamos tirando y por ahí vamos armando un poco la terapia por lo tanto yo no sé hasta que la persona empieza a hablarme y poco a poco vamos desarrollando a través del relato lo que pueda estar ocurriendo margen que también obviamente la persona siente se emociona también observa su corporalidad su cuerpo e indica su cuerpo cómo se mueve cómo lo maneja por lo tanto hay una múltiple información que la persona no puede ver por sí misma mi tarea solo es hacerle despejo y entonces me encanta que digas hablar espejo llegamos a la cuestión de la proyección y de la contraproyección porque evidentemente no eres un espejo eres Xavier Guish y el paciente pues es quien sea ¿cómo consigues que el espejo funcione de la mejor manera posible que la cuestión de la transferencia y de la contratransferencia en fin quede dominada por entiendo por un proceso de terapia y de supervisión de la terapia de reflexión de introspección por supuesto pero bueno yo tuve la suerte de escribir un libro La ley del reflejo en la que pude ahondar perfectamente en el tema de la proyección me parece que es uno de los trabajos fundamentales dentro del campo del autoconocimiento por lo tanto el primero que tiene que trabajar Jesús Sombras soy yo y por supuesto procurar no proyectar cuando me doy cuenta que proyecto o puede haber una contratransferencia cuando me siento que la relación con el paciente me está llevando a algún lugar por ejemplo ahora me estoy enfadando o ahora me vienen ganas de por ejemplo otro día pues una persona joven que se me puso a llorar etcétera y ¿qué salía de mí? ganas de protegerla pero fíjate oh está saliendo mi salvador entonces si yo en ese momento me dejo llevar por mi salvador le estoy haciendo un mal favor a esa persona entonces lo estoy intentando salvar no estoy haciendo de terapeuta por lo tanto si eso ocurre voy a tener que trabajar mi sombra como salvador pues significa el arquetipo salvador no lo he resuelto en mi vida a lo mejor es el salvador a lo mejor es el padre entonces en determinadas situaciones me sale mucho el padre oye pues tengo que trabajar el padre no a mi padre biológico no tengo que trabajar el arquetipo padre pues resulta que lo estoy encarnando sin darme cuenta o por ejemplo ahora tengo como ganas de de zarandear a esa persona decirle pero 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 despierta ya de una vez wow que no lo hago pero me doy cuenta que me viene entonces cuando me viene eso soy consciente que ahí hay contratransferencia y me quedo en mi lugar vuelvo a ocupar estoy en mi espacio suelto lo que me ha venido pero lo utilizo para la terapia eso es muy interesante porque claro si me ha venido ganas de zarandear es cuando yo le digo por ejemplo le puedo decir ¿te ha ocurrido en tu vida que hay gente que te quiere como zarandear? entonces te dicen ¡bu! ya está lo que me ha venido a mí es lo que le viene a la gente de su alrededor con lo cual por ahí podemos encauzar el tema pero no dejándome llevar yo por el por el zarandeo por lo tanto hay un punto donde es necesario este autoconocimiento tuyo personal y también como terapeuta es muy interesante y entiendo supongo que los pacientes querrán hacer mucha proyección sobre el terapeuta no generalmente la gente hace proyecciones porque no lo conoce y creo que te lo dije antes la gente cuando se siente allí delante de entrada proyecta hay gente que te seduce porque está acostumbrada a que cuando está con una persona de autoridad pues te tiene como que caer bien seducir entonces te hacen bromitas o te hablan del libro que han leído que le ha gustado tanto ya me está seduciendo o me está haciendo la pelota otros que se ponen en plan autoritario como si yo fuera autoridad entonces se ponen un poco rebeldes se ponen ahí como si bueno usted me tomo una distancia se pone un poco rebeldillo y como lo hace pues negándome todo lo que le digo no pero esto no es así no pero esto no es exactamente se lo va negando todo claro llega un momento que uno tiene que decirle oiga se da cuenta que me lo ha negado todo hombre no me lo ha negado todo entonces no será eso un patrón suyo no tiende usted de entrada a negar ah pues si yo siempre voy con el no por delante ves tenemos que aprovechar todo lo que va ocurriendo dentro de la terapia porque es útil para la terapia porque la terapia se da entre dos personas y esas personas en última instancia tienen una relación exacto entonces esta es la cuestión o sea me interesa la cuestión de entender si el esfuerzo del terapeuta consiste en no construir una relación sino una transacción o en fin una relación lo más transaccional posible o si al contrario abrazando y conduciendo llevando por el camino adecuado las transferencias y las contratransferencias es de esta forma en que se construyen relaciones entre terapeutas y pacientes aquí Álvaro vamos a encontrar de todo desde el estricto que no te va a decir nada pero nada solo al final quizá te haga algún tipo de comentario pero solo al final pero no te va a decir nada y el otro extremo extremo está la persona que se va a poner ella misma como prueba ¿qué es eso? vamos a meternos y entre ambos extremos pacientes pacientes que intentan follarse al terapeuta terapeutas que de manera patológica intentan destruir las vidas de los pacientes claro el problema de una situación tan íntima y en la que se desplazan tantas cosas como puede ser una terapia con lo cual primero primera idea no es una no relación es una relación de hecho es que no hay nada que no sea relación sería incoherente decir que se puede tener una relación sin relación es imposible algún tipo de relación siempre existe porque hay comunicación y si hay comunicación hay presuposición hay lectura hay el ver el otro y sus intenciones por lo tanto hay relación seguro ahora una vez una vez acordado esto es una relación tiene que ser una relación nutritiva por lo tanto una relación que favorezca en todo momento el darte cuenta de tus procesos y que los puedas aprender a manejar si en ese proceso resulta que tu paciente se enamora de ti tendrás que hacer dos cosas o bien le dices no podemos seguir porque simplemente ya no estás pendiente de la terapia no estás pendiente de mí y ya lo que te diga ya entra por aquí porque solo estás pendiente de seducirme o podemos hacer otra cosa qué te ocurre que necesitas enamorarte de si podemos incluir el proceso de enamoramiento dentro del proceso general de la terapia genial entonces la persona ya se va desidentificando del terapeuta como enamorado y empieza a trabajar el enamoramiento en sí misma porque me enamoro de un determinado tipo de hombres porque tengo que seducirlo porque siempre no sé qué qué tiene este hombre por ejemplo que me ha seducido tanto porque me he enamorado es que me recuerda a mi padre es que me recuerda a un sabio yo que sé puede haber muchos arquetipos metidos ahí entonces si podemos meter dentro de la terapia dentro de la relación los procesos que están ocurriendo esto es lo genial porque la persona está repitiendo lo que vive en su vida pero con el terapeo y ahí es donde puede aprender porque fuera va a ser más difícil porque fuera y hay el campo de las vinculaciones los vínculos y por tanto las expectativas y con el terapeuta no puede haber más expectativa que simplemente aprender de ti y resolver aquello que te está aturdiendo muchos jóvenes pueden decir que si no vas al psicólogo es que tienes un problema también se dice a menudo que la gente va al psicólogo para aprender a gestionar relaciones con gente que no va al psicólogo evidentemente son que bueno esto no lo había escuchado pero está muy bien yo no me relaciono tanto con gente joven pero pues es muy habitual es muy habitual es una broma pero al mismo tiempo no es una broma ¿qué piensas de este tipo de afirmaciones y ¿qué piensas al respecto de quién va al psicólogo y de quién no va al psicólogo? entiendo que hay gente que tiene tendencia al psicólogo más allá de los cuatro problemas que habíamos enumerado anteriormente personalidad dilemas morales tiempo y mala bondad desde mi punto de vista las angustias que yo veo que no son las habituales que todo el mundo habla por supuesto hay gente que va al psicólogo y hay gente que nunca irá al psicólogo no sé si quiere reflexionar al respecto mira el que no quiere venir al psicólogo parte de dos suposiciones seguramente hay más no quiero decir que estas son las verdaderas o únicas pero hay dos que sobresalen la primera es ¿qué me va a decir esta persona a mí que yo no sepa de mí? por lo tanto la sensación de que otro no va a saber más de ti que tú mismo y claro ahí no tiene en cuenta lo que te he dicho antes ahí está la famosa ventana de Yoharé que nos dice hay una parte de ti oculta hay una parte de ti abierta abierta significa que todo el mundo lo sabe y tú también oculta significa hay cosas de mí que yo oculto y los demás no lo saben pero cuidado y otra parte de mí que los demás ven de mí que yo no veo wow yo recuerdo en un en un retiro de silencio de meditación y silencio que lo poco que pude hablar con una persona que tenía enfrente cada día desayunábamos más o menos los mismos y cuando acabó el retiro me dice me he fijado que cuando acabas de comer aplaudes como si estuvieras satisfecho y yo digo ¿cómo? dice sí cuando acabas de comer haces así yo hago esto absoluto inconsciente total entonces hay cosas que vivimos hacemos que no nos damos cuenta por eso las parejas suelen ser el gran terapeuta en casa porque nos están viendo cosas que nosotros no queremos ver por lo tanto esas personas que dicen no va a saber más de lo que sé yo no usted ignora muchas cosas su vida y hay una todavía en los mentales yo haré una cuarta parte que es la inconsciente por lo tanto hay muchos aspectos que uno no se da cuenta segunda causa por la que la gente no quiere venir al psicólogo y si no me gusta lo que encuentro autoconocimiento pero y si lo que conozco no me gusta entonces hay un temor a afrontar aspectos oscuros la persona se lo sabe y además en los discursos lo vas a escuchar yo sé que tengo una cosa ahí yo sé que tengo una piedra ahí que me está tapando no sé qué yo sé que tengo una zona oscura pero mirar es que no quiero entrar es que no quiero ni saberlo bueno tienes que saber que todo lo que esté oscuro en ti acabará proyectándose fuera por tanto por eso es necesario trabajar lo reprimido porque lo reprimido siempre se la proyecta por lo tanto es necesario siempre se trabajo con el conocimiento propio hay una tercera razón los psicólogos están más locos que nosotros los primeros que están mal son los psicólogos entonces claro es como si nosotros tuviéramos que ser una especie de figuras puras unas personas que no falláramos nunca que funcionáramos perfectamente como personas y no somos personas somos ciudadanos como cualquiera por lo tanto como individuos tenemos nuestros problemas nuestras dificultades nuestras sombras la única diferencia es que yo conozco como mi mente está haciendo eso y lo puedo manejar en cambio la mayoría de la gente no sabe cómo se produce eso en su mente por lo tanto ahí es donde yo le puedo ayudar precisamente a que entienda sus propios procesos por lo tanto eso sería la gente que no quiere venir a la consulta los que sí quieren venir ha ido cambiando antes solo venían sobre todo mujeres sobre todo mujeres ¿por qué? porque ellas son más habladoras y son más comunicativas y necesitan la expresión afectiva emocional entonces necesitan ese desahogo esa persona que escuche y a veces no lo encuentran en ningún lugar pero eso ha cambiado desde la pandemia para acá ha habido un vuelco total tanto es así que te puedo decir que a día de hoy en mi consulta casi empiezan a haber más hombres que mujeres eso ha cambiado también ha cambiado el que los padres no tienen ningún reparo en que sus hijos vayan al psicólogo pero ellos no van pero quizás han ido dándose cuenta de que la intervención con los hijos también es una intervención con los padres con lo cual poco a poco hemos ido integrando el acercarse a la terapia de una forma más natural la pandemia como trajo tanto desorden y tanto trastorno mental yo creo que al final la propia dinámica de decir no puedo con eso ha llevado que mucha gente venga al psicólogo entonces la mayoría de psicólogos creo que te dirán que desde la pandemia hacia aquí van a tope van a tope ¿por qué? porque es que ahora la gente va al psicólogo por lo tanto hemos perdido la condición de loqueros hemos perdido la etiqueta de ser esa persona que de algún modo si tú dices que vas al psicólogo es que no estás bien ¿qué pasa? mal de muchos consuelo de todos por lo tanto hay tanta gente que está mal que hoy ir al psicólogo casi es un símbolo de que te cuidas una vamos una nota al pie las mujeres yo no sé si las mujeres van más que los hombres al psicólogo antes sí pero ¿no crees que debe ser por la superior capacidad de las mujeres a ponerse en cuestión? sí 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 pero por eso necesitan hablar necesitan hablar comunicar porque su mente es activa en este sentido están buscando y siempre esa búsqueda que contrasta con la practicidad del hombre estamos haciendo unos mitos horribles que las feministas nos van a matar porque estamos haciendo unos mitos muy básicos pero sí que la tendencia cultural que el hombre se dedique a la caza y se dedique a los temas prácticos ha hecho que el hombre en este sentido sea menos dado a la auto observación mientras que lo femenino ha ido buscando más el por qué la causa encontrar el sentido que tienen las cosas la profundidad y por eso eso necesita hablarlo para ordenarse yo sobre todo hubiera dicho que los hombres se creen muy listos se creen que lo saben todo no se ponen en cuestión es otro punto de vista y deben en cuanto tienen un problema de pareja o con unos hijos o en fin o en el trabajo lo que hacen es decirle a la mujer el problema lo tienes tú ve tú eso se decía antes ve tú al psicólogo el problema lo tienes tú yo de qué voy al psicólogo yo me voy al bar a ver el fútbol eso todavía ocurre tengo que decir que hoy eso todavía ocurre pero ya no ocurre igual ahora el que se va al bar se siente mal porque escucha que todos los demás van al psicólogo o que mucha gente les dice oye quizá tendrías que ir al psicólogo y ya no te lo dice una mujer no te lo dice tu mujer ya te lo empieza a decir tú tú alrededor entonces ir al psicólogo se ha vuelto muy habitual y por tanto es un mero consuelo para aquel que va que haya tanta gente que vaya o ir al psicólogo puede ser connotado positivamente yo creo que en tu opinión cada vez más positivamente no por la gente por ti quiero decir para ti el psicólogo es un elemento de generación de salud o una estrategia para resolver problemas y por tanto situaciones difíciles de gente que conoce mayores dificultades que la gente que no va al psicólogo no me lo separes es decir una cosa lleva a la otra el hecho de tener dilemas el hecho de tener angustias el hecho de tener malestares resolverlos me genera bienestar es decir que precisamente una cosa va con la otra entonces no es que venga buscando bienestar aunque algunas personas hoy en día sí porque hay personas que vienen no para resolver un problema sino vienen como acto de reconocimiento a sí misma es decir me quiero conocer más a mí misma como quien va al gimnasio me dedico una vez al mes una vez cada tres semanas de vez en cuando voy al psicólogo y me hago incluso lo dicen así vengo a hacer la ITV que es como decir vengo a ver dónde estoy que no voy bien que me estoy equivocando entonces es como lo que en salud diríamos es la preventiva la salud preventiva pues psicológicamente también hay una prevención prevención además tiene una consecuencia muy curiosa en verano antes del verano antes que la gente se vaya de vacaciones crece la gente que te viene a terapia aunque no tenga un gran problema porque prevé que tendrá un problema en las vacaciones entonces ya viene a prepararse porque sabe que en las vacaciones va a haber problemas entonces quiere como asegurarse su espacio donde poder trabajar todo eso lo que parece indicar que los problemas vienen más bien del ámbito privado familiar bueno los dos los ámbitos habituales relaciones y trabajo relaciones y trabajo porque son los ámbitos de mayor actividad donde nos ponemos en juego nuestras relaciones por tanto allá donde se ponen en juego las relaciones allí es donde hay las angustias antes hemos hablado de los estados de conciencia y ya cierro con esto porque te voy a hacer la misma pregunta pero de otra manera por tanto con una respuesta breve yo me sentiré satisfecho la gente que no va al psicólogo es gente que se encuentra en estadios de conciencia muy avanzados o por el contrario la gente que está en estados de conciencia avanzados suele ir al psicólogo cuanto más avanzado es el estado de conciencia el estadio de conciencia quizás no vas al psicólogo sino vas a ampliar tu campo de espacio meditativo tus horas de dedicación precisamente a los temas de conciencia por lo tanto probablemente no irás al psicólogo si no es porque en tu trabajo de conciencia has descubierto que te ha quedado un remanente antiguo una fobia un apego un algo que no te permite acabar de crecer del todo porque eso ha quedado ahí entonces viene al psicólogo para resolver eso pero si no es por una cosa así prefieren seguir en el campo de lo que llamaríamos el grupo la comunidad la sanga el gurú el maestro que es seguir un camino disciplinado que les ayude a trascender precisamente todo eso de acuerdo por tanto si hubiera que simplificar uno no va al psicólogo y no medita y no dedica y está en el bar todo el día y está en el bar todo el día y no dedica ningún esfuerzo a la introspección al conocimiento de uno mismo identifica un problema y a lo mejor va a ver a un psicólogo y de una manera en fin más o menos focalizada trata el problema que lo ha llevado a esa terapia y luego cuando uno avanza en estos estadios de conciencia vuelve a estar no solo está acompañado pero hace mucho trabajo solo porque entiendo que la relación con el terapeuta tiene una ventaja que es que hablar de uno mismo a dos permite asegurarse permite que cada uno se asegure de que no está descarrilando en ningún momento de que uno no cae en el autoengaño y en fin en un montón de ni siquiera son tácticas sino problemas inherentes al pensar por uno mismo con uno mismo que es que claro si tú cierras los ojos te pones a caminar querías seguir una línea recta a lo mejor después al cabo de un rato vuelves a abrirlos y estás alejadísimo de esa línea aquí tendríamos como sigues esa línea recta cuando dejas de hacerte la claro porque aquí el planteamiento es quién es ese uno mismo entonces el que está en estadios de conciencia muy elevados y ya no trabaja tanto su personalidad solo lo hace si es estrictamente necesario porque ha encontrado algo que tiene en el pasado y que lo tiene que se tiene que ayudar a resolver pero fundamentalmente es una persona que ya no trabaja su personalidad sino quiere trabajar su ser por lo tanto trasciende el ámbito estrictamente de lo que llamaríamos eso la personalidad por ahí va la cosa muy bien me gustaría hablar de autoayuda y te prometo que en un rato ya lo dejamos pero quisiera hablar de autoayuda la autoayuda representa más del 50% de los títulos más vendidos en el ámbito de la no ficción en España y en muchos otros países es una barbaridad porque en no ficción hay todo tipo de cosas no ficción significa yo creo que había bajado esto uy no es espectacular es absolutamente espectacular en particular cuando uno se acerca a los libros más vendidos o sea al top 100 de libros más vendidos o incluso al top 200 o 300 ahí la autoayuda es realmente muy dominante si uno baja después se encuentra con muchas otras cosas porque en no ficción hay salud alimentación gastronomía y cocina política historia filosofía y muchísimas otras cosas hay más de 50 géneros en el digamos en el gran género de la no ficción en todo caso la autoayuda es realmente muy importante muy vendedora y te quería preguntar lo siguiente ¿qué es la autoayuda y cómo es posible que tenga tanto éxito y tan mala fama al mismo tiempo? Bueno en principio la autoayuda se supone que está enmarcado porque es un término que yo no lo utilizo demasiado es un término editorial exacto es un término muy editorial por lo tanto no lo veo pero yo suelo decir yo no intento autoayudar es decir no yo intento divulgar y acercar la psicología y intentar que además sea una psicología práctica pero no quiero ayudar al otro el otro se tiene que ayudar a sí mismo entonces esa idea de ayudarse a uno mismo es como una manera de empezar quizás cuando te voy a decir muchas primeras visitas que tengo me vienen después de haber leído no sé cuántos libros de haber escuchado no sé cuántos spots etcétera etcétera por lo tanto significa que andan buscando andan buscando respuestas y sobre todo andan buscando tips es decir soluciones prácticas uno porque lee un libro de autoayuda y no filosofía o psicología más profunda porque está buscando respuestas y cosas prácticas qué puedo hacer si me pasa esto oye si me siento con ansiedad qué puedo hacer porque me doy cuenta que soy una persona ansiosa pero no sé qué tengo que hacer claro lo suyo si hay que decir vaya el psicólogo esto sería lo suyo pero resulta que no resulta que primero empiezan por yo mismo a ver yo cómo me puedo apañar a ver qué dicen mis amigos a ver me han dicho lee este libro entonces claro voy leyendo libros voy buscando y empiezo a entender cosas entender cosas el problema Álvaro es que no hay método porque el único método que encuentras en el libro de autoayuda es un método de otro es un método que alguien le ha funcionado muy bien y te lo te lo cuenta oiga practique esto que le irá muy bien qué ocurre que luego la persona lo intenta practicar y algunas personas les va muy bien y otras no les va muy mal pero es que eso ocurre con la propia terapia tú vas a ir a terapia y habrá metodologías que te van a ir muy bien y metodologías que no te van a ir nada bien por eso la gente va cambiando de terapeuta porque en cada momento y en cada fase de su vida va a necesitar un tipo de terapeuta diferente por lo tanto la gente ¿por qué va detrás de la autoayuda? porque va buscando soluciones inmediatas entonces en un mundo que funciona bajo la ley del rendimiento y la inmediatez lo normal es que la gente vaya exigiendo casi casi exigiendo tips respuestas rápidas entonces hay toda una digamos producción brutal de elementos sobre todo de libros pero otros instrumentos que lo que intentan es dar practicidad pero ¿qué ocurre? pregunta desde el millón de dólares ¿te ha funcionado? la gente que dirá sí la gente que dirá no hombre por 20 euros como te den un par de buenas ideas ya ha valido la pena bueno pues ya está pues va buscando eso eso ¿hay alguna diferencia? es que estoy dándome cuenta de que autoayuda realmente es una palabra que nace en el sector editorial estadounidense y que a lo mejor para un psicólogo no tiene gran significado pero que para la gente de mi industria importa claro que sí ¿hay alguna diferencia o tú eres consciente de alguna diferencia clara entre la autoayuda y la psicología? sí la psicología siempre te va a hablar de método a partir de una escuela a partir de un conocimiento que normalmente está trabajado investigado metodizado en cambio el libro de autoayuda suele ser experiencial vale muy bien me gusta mucho esta y lo experiencial puede venir acompañado de tal descubrimiento tal por ejemplo lo que has dicho tú del Libet el famoso descubrimiento de que el cerebro anticipa una situación de peligro antes de que tú te des cuenta o ha tomado entonces hay personas que en su libro experiencial añaden para reforzar sus teorías o su experiencia añaden conocimientos de la ciencia o psicológicos pero fundamentalmente sería eso por tanto la psicología tendría pretensión científica pretensión de verdad mientras que la autoayuda es fenomenológica exacto tendría pretensión de utilidad concreta utilidad práctica lo cual por otra parte por qué no por eso tiene tanto éxito es decir claro que sí por qué no por qué no lo que pasa que tenemos un problema Álvaro y no quiero abrir este melón pero lo vamos a abrir un momentito yo creo que tenía dale es el siguiente mira a medida que hemos avanzado en los conocimientos psicológicos hoy sabemos que una persona que viene a trabajar su personalidad y viene a trabajar diferentes aspectos de como en fin como piensa como maneja sus emociones hoy sabemos también por la neurociencia que todo eso que esa persona maneja son programaciones adquiridas sean porque se las han metido dentro sea porque las han ido experimentando y reforzando pero son patrones que se convierten con el paso de los años en programaciones claro cuando tú vienes a mi consulta yo intento trabajar que entiendas que eso es una programación no tu verdad que tú no eres eso sino que eso es algo que tú tienes y que tú por encima de eso tienes la capacidad llamamos voluntad de dirigir tu vida y de definirla según lo que tú quieras construir pero para eso tienes que entender trabajar y experimentar que tú tienes esa condición de ser esa condición de vacío esa condición de origen donde ir a esa experiencia te permite poder cambiar las cosas que eso es muy complicado porque claro eso se llega en un estadio de conciencia ya un poco elevado la mayoría de la gente está identificada absolutamente con sus programaciones entonces tú imagínate que yo que tú vienes y yo te digo Álvaro es que en realidad todo eso que tú crees que eres no lo eres y todo eso lo puedes cambiar pero te va a costar porque son programaciones muy muy enraizadas por eso te he dicho no se puede cambiar tan fácilmente pero por muy enraizada que sea con con el la definición clara de lo que tú quieres puedes ir cambiando esas programaciones pero tienes que entender que estás hecho de programación en cambio la gente viene identificada con una identidad y yo soy eso es que yo soy como soy es que la gente es así entonces mientras tú te refieres a ti desde la perspectiva de soy como soy significa que no estás atendiendo a que tú no eres eso eres más que eso entonces ahí tenemos la dificultad porque tú vas a venir a la consulta vamos a trabajar unas cuantas creencias vas a cambiar unas cuantas creencias te vas a sentir un poco mejor pero sigues operando desde las programaciones solo que has cambiado una por otra no si lo que nos interesa es que vayas más allá por eso la psicología transpersonal hoy empieza a tener cierta fuerza porque nos ayuda a que seamos capaces de vernos desde un lugar donde podamos manejarnos en cambio si estoy identificado estoy metido dentro no voy a poderlo manejar solo voy a poder cambiar ciertas expresiones por eso el trabajo terapéutico hoy incluye tanto la neurociencia porque intenta que a través de los modelos mentales te des cuenta de que tú no eres eso sino que tú estás actuando desde un programa ese es un melón complicado ¿por qué? porque ya solo entender eso es costoso tú vienes a la consulta convencido de que tú eres tú y de que eres de una determinada manera y que vienes para cambiar alguna cosa si es que es posible pues imagínate que yo empiezo diciéndote olvídate de todo eso porque todo eso son programaciones no tenemos que ir al ser tenemos que ir a lo profundo sí te vas a decir chao gracias bueno esta cuestión de la identificación del ser con la personalidad o con el conjunto de pensamientos emociones y acciones del ser vivo de carne y hueso es eso efectivamente un melón importante la meditación trascendental también intenta diferenciar con claridad lo que es la potencia de la conciencia ¿no? de todo aquello que la potencia genera y que confundimos con lo que somos cada uno de nosotros pero además Álvaro no solo tenemos que irnos a lo transpersonal hubo un psicólogo quizás el primer transpersonal aquí en España Antonio Bly Foncuberta que le supo dar una unos primeros unas primeras pinceladas muy psicológicas y él hablaba de ser lo que eres potencialmente pero no potencialmente como una cosa metafísica sino desde la perspectiva de reconocer que tú eres fundamentalmente inteligencia amor y energía que todos los procesos de tu vida son inteligencia capacidad de pensar amor capacidad de relacionarte y sentir y energía capacidad de actuar crear y hacer por lo tanto eso es lo que fundamentalmente y esencialmente eres que pensar sentir hacer por cierto es el lema de la de la de la asociación de psicólogos de España exacto cognitivo conductual ah de la asociación bueno no 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 digo volvemos de nuevo a la a la a la cognitivo conductual es decir pero aquí Bly lo introduce como no eres así y te tenemos que remodelar un poquito sino te dice no no es que tú no eres nada de eso tú eres la capacidad de actualizarte continuamente tus potenciales que son tres entonces deja de identificarte con ideas de lo que tú eres y con ideas de lo que te gustaría ser ideales entonces ese juego yo idea yo ideal son ideas son eh etiquetas que te has puesto y que te crees que eres eso pero en realidad eres potencial de eso que significa puedes actualizar tu ser en esas tres cosas y eso llevado a la experiencia del día a día al momento es lo que te va cambiando la vida por tanto ya empezó como psicólogo transpersonal esta mirada pero que tiene un toque psicológico que me parece que ayuda mucho a no irnos a un lenguaje muy esencialista sino a un lenguaje muy práctico me gustaría preguntarte también por y lo siento pero van a quedar tres o cuatro preguntas un poco dispersas para terminar la entrevista por el tema de la filosofía y la psicología y concretamente por una cuestión que como editor de filosofía humanidades y en fin de libros de ensayo y de pensamiento está presente en mi vida que es la siguiente para tener una vida buena eh hay que leer a Kant o hay que hacer terapia o las dos cosas son complementarias las dos cosas las dos cosas porque fíjate que todo el rato hemos dicho hay muchos aspectos inconscientes en mi vida aspectos que a lo mejor arrastro son herencias que yo he recibido de la evolución o incluso de mi casta familiar y de las cuales no tengo conciencia pero están actuando en mi vida por tanto aunque yo tenga unos principios sólidos morales y unos deberes muy claros a cumplir eso siempre sería funcionar desde lo que se me propone luego está la acción directa de lo que yo propongo por tanto como yo me dirijo y para que yo me pueda dirigir en la vida necesito ciertos elementos de autoconocimiento el autoconocimiento empieza ya en la Grecia Antigua con el famoso conocete a ti mismo socrático pero conocete a ti mismo no significa hacer una lista de defectos y virtudes conocete a ti mismo es conocer tu auténtica naturaleza tu esencialidad conocer lo divino por llamarlo de alguna manera por tanto hay como dos grandes conocimientos uno es el conocimiento propio es el arte de conocer cómo conozco la vida cómo conozco la gente cómo conozco las cosas ahí está la filosofía para ayudarme también hay una ética cómo me tengo que manejar en la vida qué cosas tienen sentido la filosofía del sentido qué sentido tiene mi vida qué sentido quiero que tenga qué consecuencias espero que tengan mis actos entonces ahí aparece también la moral el carácter ahí hacemos ya no personalidad sino carácter pero también hay un conocer profundo conocer profundo esencialista entonces ahí fíjate que ya la Grecia antigua tenía unas prácticas que llamaban epimeligio tou epimeligio tou significa el cuidado de sí hoy estamos volviendo de algún modo a esa tendencia al cuidado de sí a través de prácticas de autoconocimiento ese cuidado de sí no implica sólo el tema del bienestar el tema de la salud el tema de la alimentación que por supuesto también porque cuidarse de uno mismo es tener en cuenta todos esos aspectos pero a la vez también hay que tener en cuenta los aspectos de la personalidad conocerme a mí mismo cómo actúo cómo soy cómo es mi carácter y también es muy importante el sentido qué sentido tiene mi vida y plantearse como se plantearon los antiguos qué sentido tiene vivir y qué sentido tiene una buena vida cómo debe ser entonces la vida buena es la que los estoicos sobre todo marcaron en algunos puntos pero hoy tenemos algunos autores que a mí me gustan mucho autores modernos que creo que lo cuentan muy bien al menos tengo en mente de a ver si lo digo bien Byung Chung Han Byung Chung Han entonces eso lo estamos diciendo bien siempre por eso ahora Byung Chung Han es que me faltaba una palabra por eso la gente le llama el coreano el coreano pero está en Berlín el profesor de la Universidad de Berlín entonces el tío está haciendo unos libritos pequeñitos que cada uno es una perla y fíjate que nos ha tratado el tema desde el rendimiento que es quizás su manera de darse a conocer toda la teoría de la sociedad del rendimiento y actualmente creo que hace poco ha publicado un libro sobre el arte contemplativo el arte de vivir sobre la contemplación vida activa vida contemplativa y apuesta por la sencillez el silencio es decir hay como una vuelta a valores que eran los propios de la Grecia Antigua entonces este autor está manejando la modernidad con la antigüedad y creo que está encontrando como un principio equilibrante muy interesante y por ahí nos ayuda sin tener que hacer planteamientos estrictamente religios por lo tanto de algún modo nos mete de nuevo en la práctica de preguntarse cómo debemos vivir y esa creo que es la gran pregunta cómo debemos vivir fíjate pero es una pregunta que la tiene que responder cada uno cómo debemos vivir y sabiendo que hay tres grandes objetivos que toda la vida el ser humano ha buscado y que son en el fondo lo que ama más uno la libertad interior como liberarme de mis fantasmas como liberarme de mis condicionamientos y ahí está el campo psicológico el segundo vivir en paz encontrar la paz interior vivir la paz interior también tiene un punto psicológico porque hay que hacer las paces con el pasado pero también significa practicar el silencio la meditación el saber estar en paz contigo y finalmente conocer la trascendencia conocer conocer lo divino que no le llama divino lo llamaremos divino sino lo trascendente que es aquello que está por encima de mí que es aquello que es mayor que yo que es aquello que yo recibo también de la vida del mundo del cosmos y que implica también mi vida y yo el cosmos y la tierra somos una unidad y entonces esa ha sido y sigue siendo hoy la pretensión de todo ser humano ese conocimiento ya te he dicho que iba a saltar de una pregunta a otra ¿qué opinas al respecto del consumo de psicofármacos? que estamos drogando la gente es decir que hay un punto donde a veces es necesario cuando el cuerpo nos ha remetido con un estrés que se convierte en ansiedad y la ansiedad nos da brotes que pueden ser incluso brotes psicóticos es evidente de que hay que ayudar al cuerpo a que se calme que se tranquilice entonces una primera aparición una primera digamos respuesta para que el cuerpo sane y puedas pensar razonadamente es necesario pero eso es una cosa la otra es empastillar de por vida y acostumbrarte a los opiáceos y ya sabes que en Estados Unidos aquí ha habido un escándalo mayúsculo y esa es la tendencia a drogar a la gente entonces tiene un beneficio y tiene también un efecto secundario hay que tenerlo en cuenta hay que tenerlo en cuenta no digo nada cero también quizás la industria alternativa la homeopatía quizás todavía tiene terreno más para explorar porque sinceramente esto es la terapia y lo veo continuamente personas que con crisis de ansiedad ya intentan tomar medicinas alternativas pero no funcionan algunas a lo mejor sí depende del grado de alteración que el cuerpo esté viviendo por lo tanto en ciertos niveles lo natural no acaba de funcionar quizás tenemos que explorar más por ahí quizás tenemos que investigar más para que lo natural también nos dé respuestas a estas necesidades bueno confundir lo natural con lo homeopático creo que pondría muy nervioso a determinados médicos claro seguramente pero vamos a dejarlo no vamos a entender porque no es mi terreno tampoco pero si una cosa al final Álvaro el tema no es si fármacos si fármacos no homeopatía si homeopatía no natural no o no sino oye aprende a funcionar bien como persona si todo lo que hemos dicho aquí una persona se lo va trabajando y ahí está la psicología para ayudarte y la filosofía también para entender cómo vivir probablemente vas a necesitar mucho menos de todo eso nuestras necesidades en este sentido farmacológicas tienen mucho que ver en cómo vivimos y vivimos estresados vivimos apurados vivimos sin tiempo vivimos sufriendo vivimos angustiados es claro claro que necesitamos remedios inmediatos pero podríamos hacer otra cosa también para evitar todo eso y ahí es donde viene el campo que hemos estado tratando muy bien te hago una última pregunta antes de hacer la pregunta de cierre con la que nos despedimos de todo el mundo que es la siguiente ¿cómo es un día normal en tu vida haciendo quizá especial hincapié en aquello que consideres interesante diferente y conducente a esa vida buena de la que tanto hemos hablado claro yo como disfruto tanto trabajando es decir como lo que hago para mí casi no es trabajo es el ikigai famoso ¿qué pagarías por dedicarte? pues a mí casi que tendría que pagar yo porque ya soy muy feliz haciendo lo que hago lo intento armonizar con momentos de ocio mi ocio es muy simple como escribo naturaleza soy muy de naturaleza soy muy de dedicarme unos cuantos días por ahí me pierdo escribir escribir para mí también es una gran no sé si terapia pero si es una gran fuente de creatividad leer por supuesto escribir y leer es que son consustanciales no hay una cosa sin la otra soy una persona de relaciones pero puntuales no soy una persona de una alta sociabilidad sino soy de encuentros fugaces pero buenos intensos pero no soy de mucha gente de mucha socialidad de muchas actividades sociales más bien las restringo tanto como puedo y eso lo voy armonizando con la parte más espiritual que es para mí el campo de la meditación fundamentalmente medito tengo algunos grupos de crecimiento o de autoconocimiento hacemos retiros y en sus espacios yo me siento muy muy cómodo muy bien por tanto los retiros para mí aunque los doy pero a la vez los recibo es decir es una maravilla tanto voy combinando todas esas cosas ¿Tienes familia? ¿Hijos? Tengo pareja pero no hijos no ha sido una elección en mi vida no porque tenga claro nunca voy a tener hijos sino simplemente porque la propia pasión con la que he vivido lo que he estado viviendo le ha dado tanto sentido a mi vida que es que no he echado en falta otro tipo de estar en el mundo es lo que llamaríamos la familia tengo familia tengo hermanas tengo madre mi padre ya murió tenemos muy buena relación estamos muy unidos en este sentido y tengo pareja y así es como voy viviendo muy bien Xavi última pregunta ahora sí ¿a quién te parecería interesante que invitáramos a este podcast? wow tienes tiempo para pensar porque si tardas mucho pues cortaremos y editaremos ¿te has tenido ya bien chunján? no pues creo que sería muy interesante que lo trajeras bueno hay gente que está emergiendo claro te podría decir los nombres clásicos de los que son de mi generación dime a quien te dé la gana ¿a quién te gustaría escuchar durante un par de horas hablar? hombre Antonio Bly pero yo no lo puedo recuperar qué pena pero no lo puedo recuperar pero bueno ahí está por ejemplo Jordi Sapés que es como su discípulo que ha sido más la línea de Antonio Bly creo que a pesar de ser un hombre un poco seco pero a veces es tan limpio es tan claro que vale la pena escucharlo ¿no? por otro lado vamos a otro extremo una persona joven Vilma Montoliu Vilma Montoliu es una chica de veinteañera creo que debe estar cerca de los treinta que creo que ya es como una mujer que todo eso que aspiramos a acabar siendo ella ya lo es que es fuerte que pasada con lo cual esa naturalidad frescura espiritualidad viveza buena vida vida buena es que ya lo encarna siendo tan joven y además lo hace al servicio de la gente con lo cual creo que estaría también mucho tiempo escuchándola pues Xavi ha sido un placer de verdad para mí uno de los episodios más interesantes que habremos hecho hasta ahora espero que te hayas sentido a gusto y nada muchísimas gracias por venir y nos queda pendiente un podcast sobre de meternos en algún berenjena de meternos en psicología transpersonal y todo lo que la envuelva muchas gracias por mi parte arpa talks es un podcast de conversaciones con expertos creado por arpa editores una editorial independiente centrada en la divulgación del conocimiento y la construcción de un debate público plural y de calidad tenemos varias líneas de publicación pensamiento contemporáneo historia divulgación científica psicología libro de empresa y también clásicos de la literatura universal de toda la vida también tenemos una escuela online de escritura y publicación de libros arpa school creada para compartir nuestro conocimiento del mundo del libro con el mayor número de gente posible para más información visita nuestro sitio web arpaeditores.com nos vemos en el próximo episodio